Vamos a por las cartas multicolores de Caldein y comenzamos con Aegar, la llama congeladora. Por 3 es un 3-3, hechicero, gigante, azul-rojo, Izzet, criatura legendaria... O sea, tiene pinta de que va a ser bueno, no me lo he leído todavía, va a ser la primera vez que lo leo ahora. Siempre que en una criatura de planeswalker encontrar un oponente reciba daño sobrante, si un gigante, hechicero o hechizo que controlabas le hizo daño en ese turno, robas una carta. Básicamente, esta carta es un poco confusa por cómo está redactada o por su habilidad que es un poco peculiar. Para empezar, el dibujo, color azul en una mano, color rojo en la otra, mola. La carta me gusta mucho el diseño y todo. Entiendo que si el oponente tiene un 1-1 y yo le tiro un choque y le hago dos daños, como sobra daño le robo una carta. Si un gigante, hechicero o hechizo que controlas... O sea, básicamente, esto es para el mazo de gigantes o para un mazo de hechiceros. También puede ser para un mazo de hechiceros. La ventaja de esta carta es que no solamente es para el mazo de gigantes. Todo el mundo ve gigante y se obsesiona con el tema de los gigantes, pero es para un mazo de hechiceros también. Incluso para un mazo simplemente de instants y con curos que no tiene por qué ser de hechiceros o de gigantes. El caso es que normalmente con este bicho lo que va a ocurrir es que vas a robar carta siempre que una criatura o planeswalker solamente es para contra criaturas y contra planeswalkers cuando reciban daño de cualquier tipo que sobre. Si ese daño es fuente de gigante hechicero o tal... O sea, es decir, el problema de siempre. Si el oponente no tiene criaturas, no robas cartas. O sea, no funciona esta habilidad. Requiere que el oponente tenga criaturas o planeswalkers en el juego. Y luego por encima no se va a jugar, efectivamente. Como dice War666, eso es a lo que iba a llegar yo. Y luego lo malo es que además tienes que conseguir hacer más daño del que aguanta esa criatura o ese planeswalker. Lo cual para empezar va a hacer que el oponente, si puede evitar el bloqueo, para que tú robes esa carta, lo va a evitar, ¿vale? Está un poco en su parte... O sea, en cuanto a bloqueos va a ser muy difícil que ocurra eso. O atacar, ¿vale? Va a intentar evitar que con daño de combate consigas esa habilidad. Con chispas, ¿qué chispas? Hay un par de chispas buenas. La verdad es que han salido un par de chispas buenas solo para criaturas donde podría entrar. Pero es que son solo para criaturas. Y es que a veces hay mazos sin criaturas, ¿no? No, no. No es el daño sobrante de lo de arrollar. De hecho... ¿El daño sobrante de arrollar valdría para esto? Supongo que sí. Te dejaría robar la carta. Es para un daño sobrante, en el sentido de que mi bicho pega de 5 y el tuyo aguanta 4. Ya está. Daño sobrante 1. Por tanto, robo. Y solo para criaturas o planeswalkers. Yo... Una pena esta carta, ¿eh? Pero... No sé si va a haber juego, ¿eh? Es que es legendaria, además. No sé, otra pega, ¿no? No hace falta tener el gigante o el hechicero en mesa. Solamente hace falta que la fuente del daño original fuese un gigante, un hechicero o cualquier hechizo que tú controles. Bueno... No sé, no la veo buena. Enlimitado, sí. Aquí yo creo donde la carta es la bomba es enlimitado, ¿no? Es infrecuente. Es que es infrecuente enlimitado. Esta carta es muy buena. Hay varios hechizos rojos que hacen daño. Cualquier daño que sobre te permite robar una carta. En daños de combate que sobren también te permite robar una carta. Enlimitados, ¿dónde esta carta triunfa? En construido la veo un poco mediocre, ¿eh? Ya digo, primero, el oponente tiene que tener criaturas para que robes alguna carta. Y segundo, sus criaturas tienen que ser relativamente pequeñas. Porque si no las sobrepasas, no robas, ¿no? Así que... La carta no es que sea muy buena en construido, realmente. Ya veremos... Ya veremos qué ocurre con el mazo de gigantes o el mazo de hechiceros. Pero está ahí, ahí. Tus bichos dejan de ser chumbloqueables. No, no. No, te los pueden chumbloquear, solo que robas una carta. Pero es que encima es eso. Te los pueden chumbloquear también. Bueno, has robado una carta, pero a lo mejor justo dependías de ese bloqueo para ganar. No sé. Arnie... ¿Es esto? ¿Qué nombre de carta es este? Arnie acaba con el troll. Por rojo y verde, es una saga. Primer episodio de la saga. La criatura objetivo que controlas lucha con hasta otra criatura objetivo que no controlas, ¿vale? Pues mira, por dos de maná rojo-verde está bien. Solo el primer capítulo está bien, ¿no? Luego, segundo capítulo. Agrega un maná rojo y pones dos contadores más uno más uno sobre hasta una criatura objetivo que controlas bastante bien, ¿no? Otra vez. O sea, esta carta está interesante. A ver, Naila aquí dice... Es una mezcla de hacer arrollar en cartas... Por cierto, mira, enlace del chat. Madre mía, enlace del chat. A ver. ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Qué susto. No sabía que iba a saltar justo ahí en pantalla, en medio. A saltar en todo el medio. Y luego, el tercer episodio, ganas vidas igual a la mayor fuerza entre las criaturas que controlas. Esta carta es buena. Arnie acaba con el troll. Es una especie de emboscada de Domri. Una carta que se jugó en estándar, que se sigue jugando en histórico, que sirve para matar criaturas del rival. Y esta, además, bueno, pues tiene dos cosas extras que son útiles. Está bastante bien esta carta. Esta carta es jugable en construido. Obviamente, en limitado es donde es más buena aún. O sea, en limitado es mejor todavía, quiero decir. O sea, en limitado es tremenda. Y en construido muy chula. El problema es que este mana rojo que te agrega, te lo agrega en el paso de robar. O sea, que tienes que gastarlo ahí. Luego se pierde. Es solamente para lanzar instantáneos. ¿Verdad? Así que el mana rojo no lo vas a poder aprovechar en la mayoría de las ocasiones. Solamente para activar habilidades o jugar instantáneos. Salvo que haya algo de las sagas que yo me haya perdido. A ver qué dicen ahí aquí. ¿Los da después? Yo creo que es en el paso... No es en el paso de robar. Si van aquí. En el paso... Después de tu paso de robar. Pero sigue siendo el mantenimiento. ¿Los da en la fase principal? Ah, vale. Vale, vale. Pues porque dicen después del paso de robar. Porque no dicen al comienzo de tu fase principal. Es que es lo que me extraña, ¿vale? O sea, yo esta carta siempre cuando la he leído, al decir después de tu paso de robar, entiendo que sigue siendo la fase de mantenimiento, no la fase principal. Porque si fuese en la fase principal, diría al comienzo de tu fase principal. Esto es en el mantenimiento. Me da la sensación. Salvo que alguien más en el chat me contradiga, que a lo mejor estoy equivocado. Pero yo siempre he creído que esto ocurre en el mantenimiento. O sea, después del paso de robar, pero en el mantenimiento. Es mantenimiento, dice Casaca Verde. Es lo que yo pensaba. Vale, vale. Esto no es... Esta habilidad, este mana rojo, no lo puedes jugar en tu fase principal. Esto ocurre en el mantenimiento. Porque si fuese en la fase principal, diría al principio de tu fase principal. No diría después de tu paso de robar. Bueno, la carta es buena igualmente, ¿vale? Incluso perdiendo el mana rojo, la carta sigue siendo muy buena, ¿eh? Siguiente saga. Ascenso de los dignos. Por tres, eliges una criatura que controlas. Hasta tu próximo turno, todo el daño que se le fuera a hacer a las criaturas que controlas, en vez de eso, se le hacen a esa criatura en particular. Y eso ocurre dos veces, ¿vale? Dos turnos. El primero y el segundo, ¿no? Esta parte, este texto, no me parece especialmente relevante, sinceramente. En Construido, o sea, yo no sé... Yo esta carta no la veo buena porque no entiendo cómo sacarle partido a esto en una partida de Construido. Quizás en Limitado, sí. Quizás en Limitado mola porque... Yo qué sé. Te puedes... Yo qué sé. Si tienes alguna criatura indestructible o una criatura que quieres que se muera, lo que sea, ¿vale? Pues puedes buscar una criatura que quieras que se muera y tal. Pero en Construido la veo complicada. Y luego, el tercer episodio dice... Regresa la criatura objetivo de tu cementerio al campo de batalla con un contador de volar. Y encima es Guerrero y Ángel. Por solo tres de maná. A ver, la carta... Esta carta es buena. Es buena porque la juegas en el tercer turno y reanimará más adelante. Pero ya reanima gratis. Y reanimas una criatura del cementerio. Es una buena carta de Reanimator. Es una buena carta de Reanimator. Ascenso de los Dinos. Para Construido es una carta que se va a jugar, yo creo. Es una carta jugable. El problema es que las dos primeras habilidades, los dos primeros turnos, no hacen nada, básicamente. No creo que esto pueda tener... Es que es el problema. No le veo utilidad a esta parte de la carta. Luego esta parte sí está chula. Le da un contador de volar. Volve como Guerrero y Ángel. Está bien. Y en Limitado, obviamente, en Limitado es donde quizás más mola. En Limitado es mucho mejor. Claro, en Limitado es todavía más útil. Con algo un poquito de autodequeo, para tirar cartas al cementerio o lo que sea. A ver, a ver. A ver, ¿qué dice? ¿Dice daño de combate? Sí, ¿no? Dicen todo el daño. No dice que sea de combate. También salvada las chispas y todo ese tipo de cosas. Vale, pues dice por aquí en el chat Kamige que es fase principal. Lo del hechizo, lo del mana rojo que da antes. Bueno, pues si tenemos alguna duda con esa carta, la resolveremos en los próximos días. En cuanto salga la colección la podremos probar y lo veremos con certeza. Y ya está. Problema de suerte, tampoco pasa nada. Ah, vale. Vale, vale. Las reglas dicen que una vez que la saga esté en el campo de batalla, pondrás un contador de sabiduría sobre ella en cuanto empiece tu fase principal. Lo que me choca es que no lo ponga en el texto, porque aquí está explicado y no pone en cuanto empiece tu fase principal. Habría sido más fácil ponerlo aquí, ¿no? En lugar de poner otra cosa distinta. Pero bueno, supongo que será así lo habréis mirado. Ya digo, lo acabaremos de resolver el próximo día en cuanto salga la colección. Batalla por Bretagard. Por tres, in color verde blanco, una saga selesnia, primer episodio, creas un token 1-1. Segundo episodio, creas otro token 1-1. Lo que cambia son los tipos de criatura, guerrero humano, guerrero elfo. Y luego tercer episodio, eliges cualquier cantidad de fichas de artefacto o de criatura, o fichas de criatura que controlas con nombres diferentes y por cada una de ellas creas una copia. Vuelven los mazos de tokens. Vuelven los mazos de fichas. Desde luego la carta esta mola bastante, es muy buena. Por tres va a poner un token cada turno, 1-1, un poco pobre el token, pero bueno, luego copias los tokens que tengas. Así que ya digo, mazo de tokens, obviamente, ¿no? Para mazos de tokens. Siempre hay mazos de tokens en estándar o siempre hay algún mazo que tiene muchos tokens o incluso mazos de tokens enteros de tokens que ganan con ellos, ¿no? La carta es buena. Lo que el problema que encontraremos con esta carta es si encontrará ese mazo de tokens que sea viable, que sea competitivo. En construido ya digo, la carta es buena, es jugable, es decente. Más aún se encuentra su mazo. Eso ya lo veremos, ¿no? Que es lo difícil que encuentre su mazo. Y luego, el problema, el limitado. El limitado es donde también es buena. Lo que pasa es que esta ya es rara. O sea, el limitado la vamos a ver pocas veces. Va a romper la arena con hordas de escudos. ¿Cómo os encanta la horda de escudos? Es que... Os encanta la horda de escudos. O sea, siempre que haya una posibilidad de copiar hordas de escudos, la gente ahí a tope con la horda de escudos. Bueno, y luego ya digo que el limitado es buena. El limitado es muy buena. Es un 2x1 los dos primeros turnos que entran en juego. Y luego copias todas las fichas que tengas. Que el mero hecho de que hayas puesto 4 tokens 1-1 en total ya lo hace buena. Esta carta ya es buena. Bueno, es un poco lento el proceso y tal, pero lo hace. Y busca alguna forma... Encima tiene esa sinergia. Vamos allá. Batalla de escarcha y fuego. Madre mía, qué canteo, ¿no? Escarcha y fuego, fuego y hielo. O sea, al menos no lo han traducido, no lo han puesto fuego y hielo, ¿no? Que sería un poco canteo de Juego de Tronos. Pero bueno, ¿no os dais cuenta de que... O sea, ¿no os da la sensación como de que Magic llega siempre tarde? O sea, es decir, han mezclado un poco el rollo vikingos y el rollo Juego de Tronos en esta colección. Y eso ya pasó de moda. O sea, ¿no os han enterado de que las dos series ya acabaron y que de vikingos han acabado, no? Por favor, decidme que han acabado. Porque la verdad es que la última temporada vikingos molaba mucho. Las cinco primeras temporadas estaba muy bien. Juego de Tronos moló mucho también. Hasta cierta temporada moló mucho. Pero como que siempre llegan tarde. Como cuando sacaron lo de los vampiros o lo de los piratas. O sea, piratas del Caribe. Van por la quinta película, piratas del Caribe. Y entonces es cuando sacan después ya una colección, cuando llega para abajo. Ahora Harry Potter, lo mismo. O sea, sacan ahora una colección de Harry Potter que ya pasó de moda. Que eso ya se acabó. O sea, ¿qué le pasa a esta gente? Ahora van por la temporada 2 de los de Magic. Es que van como años tarde siempre, ¿no? ¿Qué van a sacar ahora? ¿Qué se les ocurrirá para la siguiente ocasión? ¿Qué han molado? Superhéroes. Dentro de dos o tres años habrá una colección de superhéroes. No quieren demandas por derechos de autor. A ver, no pueden demandarles por derechos de autor. Ni los vikingos, ni los piratas. Ni la mitología no nórdica tampoco, ¿sabes? O sea, Terminator. Es verdad, esto ya es muy guapo. La siguiente colección que fuese de Terminator. Sí, claro, hablo de canción de fuego y hielo, claro. Es que se llama Escarcha y Fuego, la carta. Batalla de Escarcha y Fuego. Y sale ahí un castillo al fondo y tal. No sé. Venga, vamos a ello. Por 5, una saga. O sea, cuando entra en juego, hace 4 puntos de daño a cada criatura que no sea gigante y a cada Planeswalker. O sea, es por 5. Es una especie de ira de la tormenta que ya tenemos en Standard actualmente, ¿vale? Solo que no hace daño a tus posibles gigantes para tu mazo de gigantes, ¿no? Siguiente. Star Wars es otra igual. Igual, Star Wars también es verdad. Que hagan una colección de Star Wars. Siguiente episodio. Adivinas 3. No está mal. Y el tercer y último dice siempre que lances un hechizo con coste de mana convertido de 5 o más. Lo cual es bastante probable porque si esta saga es de coste 5 y pasan otros 2 turnos más, va a ser fácil que juegues un hechizo de coste 5. Robas 2 cartas y luego descartas 1 carta. Me parece que la carta no es muy buena, ¿eh? Me parece que es demasiado lenta para construido. Por 5 hacer 4 daño a todo es como un poco lento porque ya tienes la ira de la tormenta que hace 4 daño a todo. No hace daño a gigantes y dices, ah, pero es bueno porque no hace daño a gigantes. ¿Eso es bueno o es malo? Se juega mucho el gigante aplasta huesos. Es decir, a lo mejor es incluso hasta malo. Al final te quedas ahí con los gigantes aplasta huesos en mesa o los bestias enamorizas. ¿No son gigantes la bestia enamoriza? Pues bestias secas, no es gigante, ¿no? Pero vamos, que hay gigantes y que no mata a esos gigantes esta carta. Y que ya digo, es un poco lenta, ¿no? Hasta que hace todo, ¿no? Y luego te obliga a jugar un hechizo de coste 5 para poder robar esas dos cartas y descartar una. Demasiado, ¿verdad? Esta carta para construido en limitado, sí. En limitado, pues es bastante bomba porque en limitado cualquier remova el masivo que hace 4 puntos de en todas las criaturas va a ser bueno. Y luego ya lo demás, pues si puedes sacarle algo de valor a estas dos extras, a estas dos cosas extras, pues mejor que mejor, ¿no? Tampoco es un fail de saga, tampoco creo que sea mala. Pero creo que no es suficientemente buena como para que vea juego a día de hoy, ¿no? Las fieras de Lidhara. Por 3, primer episodio, creas una ficha de metamorfo 2-2 con cambiaformas, es decir, con todos los tipos de criatura. Ya solo por eso, por 3, un 2-2 cambiaformas. Sabiendo que luego tienes otros dos episodios, la carta empieza bien. Segundo episodio. Cualquier cantidad de criaturas metamorfo objetivo que controlas tienen fuerza y resistencia base de 4-4. Ajá. O sea que tu 2-2 se convierte en un 4-4. ¿Vale? Bien. O sea, tu 2-2 o todos los que tengas metamorfos, que puedes tener más de uno, claro. O el que tengas este y otro más que hayas jugado previamente, ¿no? Vale. Y luego el tercer episodio, eliges una criatura o planeswalker objetivo y cada criatura que controlas con fuerza 4-4 hace cantidad igual a su fuerza a ese permanente. O sea, encima matas o una criatura o un planeswalker del rival con lo que tienes en mesa. O sea, pues sí, esta carta sí es buena. Es buena porque entra relativamente pronto, ¿no? Por 3 de maná para un mazo de metamorfos. Ya veremos cómo se puede explotar eso en verde o azul. Si se puede explotar además con sinergias con, yo qué sé, con elfos o con hechiceros o con lo que se pueda crear sinergia de verde-azul. Bueno, la carta es buena. Es buena en construido y es buena en limitado. O sea, una carta bastante chula. Poco más que decir sobre ella, ¿no? Captura de los dioses antiguos. Esta es otra de las tochas, creo, ¿no? Esta es infrecuente. Por 4 es una saga. Primero episodio, destruye un permanente que no sea tierra. No está mal, ¿vale? Aunque sea por 4, destruir cualquier permanente es bueno en construido. Y en limitado mejor todavía. Luego, sabiendo que vienen dos episodios después, ya parece buena, claro. Bueno, otro episodio, segundo episodio. Buscas en tu mazo un bosque y lo pones en juego girado. Está genial, ¿vale? O sea, está genial porque es ventaja de cartas en este turno. Ya sé que no es ninguna maravilla poner un bosque en juego, pero todo aporta, ¿vale? Todo suma en busca de ese Ugin o ese Borinclex que tanto os gusta, ¿vale? Cuarto turno, captura de los dioses antiguos. Quinto turno, me busco un bosque extra. Y sexto turno, el Borinclex. Te pego de 6, arrollando. Y luego, por 3, las criaturas que controlas ganan la habilidad de toque mortal hasta el final de turno, que es la peor parte de esto. La carta, a ver, vale. La carta está bien. Vamos a poner los pies en el suelo, ¿vale? La carta está bien. Por 4, destruir un permanente, que no sea tierra, que controla un oponente. Es suficiente para que la carta pase el corte de construido. Es buena en construido. Pero cualquier permanente, artefacto, encantamiento, criatura, planeswalker, bien, bien. Luego, además, te da una pequeña ventaja de cartas. La carta es jugable en construida, es buena. Y luego se apaga. El tercer episodio es bastante flojo. En limitado igual. En limitado es tan buena o más. Lógicamente, yo creo que es mejor que en construido, porque destruir permanentes en limitado es más difícil. Hay menos formas de destruir permanentes. No tienes acceso a todo lo que tú quieras. Y luego, además, una pequeña ventaja de cartas en forma de un bosque que te puedes buscar. Así que una carta bastante buena. La masacre de Cilos Sangriento. Por 3. Vamos a ver. La saga Rakdos. Hay una saga por cada combinación de dos colores, ¿no? No, porque la siguiente también es Seleasnia. Así que hay más de una saga por cada combinación de colores. Muchas sagas de varios colores. Demasiadas, ¿no? Demasiadas sagas, ¿no? ¿Por qué tantas sagas en esta colección? ¿Qué ha pasado? Es que yo creo que las sagas han tenido una acogida muy buena entre la comunidad, entre los jugadores de Magic. Y por eso sacan tantas sagas. Bueno, crea una ficha de criatura Berserker Demonio Roja 2-3 con amenaza. Pues mira, ya está. Ya la saga ya se ha salvado. Si el primer episodio de la saga ya has puesto un 2-3 con amenaza y todavía quedan dos episodios más, la saga ya es buena, seguro, ¿no? Son dos por cada color, dice Nereiki. Ah, vale, pues son un montón. Por dos. O sea, bueno, segundo episodio, perdón. Siempre que un Berserker ataque y la criatura que pusiste es un Berserker, robas carta y pierdes una vida. Vale, gana bastantes enteros teniendo en cuenta que es un 2-3 Berserker con amenaza. O sea, que es difícil de bloquear. Genial. Y que es una roja negra. O sea, es decir, vas a poder matar a los posibles bloqueadores. O sea, atacas, robas carta y pierdes una vida. Perfecta la carta. O sea, la carta es muy buena. Esta carta es muy buena, de hecho. Muy buena. Y luego en el tercero, agregas un mana rojo por cada Berserker que controlas. Hasta el final del turno, no pierdes ese mana en cuando terminan los pasos y las fases. Vale, y encima, en el tercer episodio, a lo mejor agregas unos pocos manas que puedes utilizar para algo extra. Nada, esta carta es muy buena. Muy buena, muy buena en construido y muy buena en limitado. Muy buena. Las sagas, la verdad, es que están siendo bastante buenas todas, ¿eh? Las sagas están siendo de lo mejor de la colección. He leído en Berklyph. Podría ser. Caída del impostor. Saga. Selesnia. Por tres, primeros dos episodios. Ponen un contador más o más o más o menos a una criatura. Vale, pues esta saga, los dos primeros episodios no son la bomba. No son malos, pero son mediocres, ¿no? Por tres, ponen un contador más o más o menos. Dos turnos insuficiente. Y luego, el tercer episodio, exilias una criatura con la fuerza, con la mayor fuerza entre las criaturas que controlas. Que controla el oponente objetivo. Esta es la peor, a la que hemos visto hasta ahora, yo creo. Porque la exilias ni a contadores tiene formas mucho más eficientes de poner contadores en las criaturas y de jugar criaturas que ponen contadores. O sea, es decir, es que esto no es una criatura. Esto es una saga que simplemente pone un contador más o más o menos. Yo creo que la carta, Caída del impostor, es bastante floja. Bastante, bastante floja para construir. Yo no la metería en un mazo de contadores más o menos de criaturas, sinceramente. Y luego sí que es cierto que puede exiliar una de las criaturas del rival, si es que las tiene. Y además, bueno, no sé. Con la mayor fuerza. Pero eso no significa que sea la criatura más importante o la mejor, ¿no? A lo mejor la criatura con mayor fuerza la exilias, pero la que te gana o tal es otra criatura que tiene una habilidad que te está fastidiando. O que no tiene ni criaturas el rival, ¿no? O sea, esta carta en construido la veo muy floja, la veo mala. Enlimitado, enlimitado es muy buena. Aquí el cambio es bastante radical. Enlimitado es una bomba esta carta. Los dos primeros turnos pone contadores más uno más uno en criaturas tuyas, que eso es bastante útil enlimitado. Lo cambia mucho el tema. O sea, enlimitado es que un contador más uno más uno cambia mucho una fase de combate, cambia mucho una situación de mesa, ¿vale? Eso es así la realidad, porque limitado es un formato, como hemos dicho ya muchas veces hoy, en el cual cuesta más que las criaturas sean fuertes o que sean buenas o tal. Es más difícil porque no puedes elegir lo que metes en tu mazo. Juegas con lo que te ha salido, ¿no? Así que mejorarlo siempre es bueno, aunque sea un poco. Y luego la parte buena es esta. Enlimitado siempre hay criaturas y la criatura más peligrosa seguramente sea la criatura más fuerte. Eso sí, con esto en mesa el rival no va a querer jugar su mejor criatura. Pero mira, te vas a llevar una por delante siempre, la que tenga más fuerza. Así que siempre es bueno. Bueno, esta carta enlimitado es muy 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 buena y en cambio en construido la veo muy floja. Firja o Firja, como la queráis leer. Voy a decir Firja porque casi seguro que se dice Firja. Firja, jueza del valor. Así que no la voy a leer en español porque creo que se dice Firja. Por 5 es un 2-4. Legendaria, clérigo, ángel, vuela, vínculo vital. A ver, todavía no he visto que el mazo de ángeles sea realmente competitivo, ¿vale? O que el mazo de clérigos realmente pegue un salto de calidad. Así, Goldkiller, canal de YouTube, debajo del vídeo tienes el enlace. Bueno, por 5 es un 2-4, vuela, vínculo vital. De momento las estadísticas son un poco escasas. Es infrecuente, por cierto. Una criatura legendaria infrecuente. A ver, la habilidad principal, la que está debajo, espero. Porque si no la carta no se salva. Siempre que lances tu segundo hechizo cada turno, mira las tres primeras cartas de tu mazo. Y pon una de ellas en tu mano y el resto en tu cementerio. ¡Wow! La segunda habilidad es muy buena. Lo que pasa es que aún así, es una carta de un coste bastante alto, ¿vale? Por 5-1-2-4, vuela. Sí, vuela y vínculo vital. Y sí, clérigo y ángel, sí. Pero un poco mediocría las estadísticas. Y luego además el requisito de lanzar dos hechizos para poder mirar tres cartas del top y ponerlas el resto en el cementerio. Es muy buena esa habilidad, muy muy buena. Pero el problema es que no sé si está en la combinación de colores adecuado. Es que es blanca-negra. Y entra muy tarde. Entra en el quinto turno, ¿vale? 5 de maná. Entonces, la carta no la veo buena para construido, sinceramente. No creo que se vaya a jugar en construido. Ahora bien, el limitado. Es una bomba esta carta, ¿eh? El limitado por 5-1-2-4. Vuela vínculo vital. Ya estamos hablando de una criatura importante. O sea, una criatura seria, ¿vale? Una criatura con unas buenas habilidades y unas estadísticas dignas, aunque sea un coste 5. De hecho, que el limitado del coste tampoco es tan relevante. A ver, no es que sea 100% irrelevante, pero si tienes buenas habilidades y tal, aunque tengas que pagar un poquito más de la cuenta, pues es decente. Y el limitado es fácil. Mejor dicho, el limitado es factible. Jugar dos hechizos en un turno, si con que lo hagas una vez, ya ha merecido la pena esta carta. El limitado esta carta es buena, ¿vale? Es jugable. Es decente. Bastante buena, de hecho. El limitado es bastante jugable y decente. En cambio, en construido, creo que al final no va a tener hueco. Bueno, pues mira. He dicho Firja, ¿no? Vale. Castigo de Firja, otra saga más blanca-negra, que por 4, primer episodio, crea un ángel de Serra. Por 4 tienes un 4-4, vuela vigilancia. Ya es buena la carta. Ya esta carta es buena. En construido también, ¿vale? Porque quedan dos episodios. Hasta el final del turno, segundo episodio, hasta el final del turno, los ángeles puedes girarlos para destruir cualquier criatura con fuerza menor que este ángel, que como es un 4-4 el ángel, o la mayoría de ángeles suelen ser grandes, lo más probable es que puedas matar cualquier cosa, ¿no? Así que segundo episodio es útil para matar criaturas del rival si es que las tiene y si son más pequeñas que las tuyas, claro. O sea, no es 100% útil el segundo episodio, quiero decir. Y el tercer y último episodio dice Los ángeles que controlas ganan dañar dos veces. Ah, amigo, ahí ganas la partida. Esta... Ah, esta es la que presenta After Office. Es cierto, no me acordaba. Esta carta es buena. ¿Veis a After Office? Le tienen mucho cariño en Wizards. Será porque es muy buen jugador y muy buen creador de contenido y le dieron una cartaza bien buena. O sea, a mí no me quisieron dar nada. Bueno, ¿por qué será? A ver, que mi carta no es mala tampoco. Estoy contento, estoy satisfecho con mi carta. Pero esta es mucho mejor, esta mola mucho. O sea que... Está guay. Ah, la carta es buena, esta carta es buena. Pero yo creo que es buena pero no sé si la jugaría... Si esta carta es jugable, quiero decir fuera del mazo de ángeles. En un mazo random cualquiera. Un mazo de Jorions, por ejemplo. ¿Jugarías esta carta? Probablemente también, ¿eh? Probablemente también vería juego ahí. No sé, ¿eh? No sé si entraría en ese tipo de mazos. Además es doble blanco negro. Pero es difícil de... Es difícil de, digamos, de desplacear o de castear esta carta. No es sencilla, ¿vale? Tiene doble blanco y uno negro. No es blanco y negro nada más, ¿no? La carta es buena. Es buena pero sobre todo para un mazo de ángeles. ¿Será buena fuera de un mazo de ángeles? Posiblemente también. Con Jorion efectivamente pones ahí... Lo juegas de quinto turno, pones otro ángel 4-4. Ah, es que esta carta es muy buena. Es que lo mires como lo mires. Lo piensas como lo pienses. Al final la carta siempre se va a hacer un hueco en mazos blancos negros de control. Incluso agresivos, ¿no? La carta es muy buena, muy buena. Tiene muchísimo juego, ¿no? Muy buena esta carta. Muy buena por todos lados. En construido. Y obviamente ya en limitado ni hablamos. O sea, en limitado la carta es una bombaza. Ojalá me salga esta el día de las presentaciones. Siguiente carta. Forjar la espada de Tirita. Por 3. Primer episodio que era una ficha de tesoro. Segundo episodio que era una ficha de tesoro. Pueden parecer poca cosa, pero no son poca cosa. Es como que da un mana extra esos dos primeros turnos. Mana extra que puedes guardar y acumular para el futuro, además. Esta carta es buena. Esta carta... Solo por estos dos episodios me llama mucho la atención para el mazo de dragones. El mazo de enanos y dragones, ¿eh? Que tiene sinergia con fichas de tesoro. Ya está. Para el mazo de ángeles de enanos y dragones. Esta carta ya funciona. Y luego, tercer episodio. Busca en tu biblioteca una carta llamada Álvar, dios de la batalla. O una carta de equipo. Muéstrala y ponla en tu mano. Y luego baraja tu biblioteca. El Álvar ese lo hemos visto ya. No recuerdo quién es. Álvar, dios de la batalla. Es que no tengo ni idea de qué es Álvar. Lo voy a buscar. Álvar, dios de la batalla. No lo hemos visto todavía, ¿verdad? No lo hemos visto. Es el dios blanco. Es el dios blanco de la colección. No es malo. El dios blanco de la colección. A ver si lo podemos ver. Bueno, más o menos. Más o menos. Ahí lo tenéis. El dios que tiene. Es una carta split card de doble cara. O sea, split card. No, perdón. Carta modal de doble cara, ¿vale? Es un 4, 4, 4, 4, 4. Dios, legendario. Que las criaturas que controlas equipadas o encantadas tienen dañar dos veces. Por cierto, está en inglés el texto, perdonadme. Luego lo vamos a ver, ¿vale? Así que luego lo comentaremos. La carta no es mala, ¿vale? Y te la buscas. ¡Ay! Me he llevado la cosa que no me tenía que llevar. Vale, ahí estamos. Volvemos a la situación. O sea, que te buscas esto y lo pones en mano, ¿no? Lo pones en la mano. Ya te puedes buscar el albar o una carta de equipo cualquiera y ponerte la mano. Esta carta es muy buena. Te puedes buscar, por ejemplo, filoascua si lo quieres, si la necesitas. Con mucho mana extra. Bueno, dos de mana extras. O un albar que es una buena carta y la parte de equipo es una carta de doble cara. Una cara es un equipo y otra cara es un 4, 4, 4, 4. Está bien. Esta carta es muy buena, ¿vale? De forjar la espada de tirita. El limitado. El limitado también es buena. ¿Por qué? Porque en limitado no vas a tener albar, ¿vale? Porque es una carta que no te va a salir en limitado. Es muy poco probable porque es mítica, ¿no? Es mítica o es rara. Bueno, en el caso, lo que sea. No te va a salir. Pero un equipo en tu mazo seguro que tienes y lo puedes buscar y ponerlo en la mano. Así que es ventaja de cartas. La carta está bastante chula. O la maza, sí. Efectivamente, la maza de las aro ruinas también es un equipo decente que te puedes buscar. O sea, no en limitado, sino en construido. Pero sí, la carta es buena. La forjar la espada de tirita está chula. Harald, rey de Eskenfar. Por 3 es un 3-2. Guerrero elfo, criatura legendaria, infrecuente. Que tiene amenaza. Y que dice que cuando entra en juego, mira las 5 primeras cartas del top. Pero puedes mostrar un elfo, guerrero o tíbar, carta de tipo tíbar, que se encuentre entre ellas y ponerlas en tu mano. Y ponerlas en el fondo de tu biblioteca en un orden aleatorio. Vale, esta carta, a ver, para limitado es obviamente muy buena. Para limitado por 3 es un 3-2. Menaza, con una buena habilidad de entrar en juego que te va a dar un poquito de ventaja de cartas. Porque seguro que algún elfo o algún guerrero llevas en el mazo y la vas a poder buscar. O sea, en limitado es muy buena. El problema es, esta carta está al borde de ser jugable en construido. Y día, lo que estábamos comentando antes, me habéis dicho, espérate que salen elfos buenos más adelante. Este es un elfo para montar un mazo de elfos con él. Por 3 es un 3-2 amenaza, no está mal. Pero luego además, al entrar en juego te busca otro elfo del top, de las 5 cartas del top. Otro elfo, otro guerrero o un tíbar o lo que sea. Entonces es ventaja de cartas. Y ahí puede tener un poquito de huequecillo. Los elfos han hecho pesas en Caldein. Sí, es verdad, están todo mamados, están todo mamadísimos. Están fortísimos los elfos de Caldein. Yo creo que la carta tiene un valor residual para construido. No creo que en construido sea una carta suficientemente buena. Es un poco como el clarín de la milicia, se llama clarín de la milicia, ¿no? El bicho ese que... o el caballero que busca caballeros. Que por 3 es un 3-3 que busca caballeros. Son cartas que son buenas y luego al final en su propio mazo se jugaban, pero no se han jugado tanto. La gente se ha olvidado de ellos. En histórico no se les ve el pelo nunca esas cartas. Pues esta puede ser un poco parecida. Si es que hay un mazo de elfos o de guerreros, porque también vale para un mazo de guerreros, por cierto. Ver de negro, que no haya cartas mejores que esta. Y que el mazo sea suficientemente jugable en general. Así que yo estoy un poco como en limitado es muy buena, ¿vale? Me gusta mucho en limitado. Y en construido tengo mis salvedades. No estoy seguro de que esta carta vaya a ver un hueco en construido. O vaya a jugarse siquiera un mazo de elfos o de guerreros en construido. Porque aún no he visto nada que realmente me convenza de guerreros o de elfos, ¿eh? En esta colección. Luego a lo mejor me equivoco, pero bueno. Estoy expresando mi opinión. Vale, ahí estamos. Siguiente carta. Harald o Arald, mejor dicho, une a los elfos. Por cuatro, saga verde-negra. Claro, efectivamente es que ese es el problema, ¿no? Como dice Cronóvro en el chat, es que verde-negro no son colores para guerreros. O sea, te tienes que ceñir a elfos, lógicamente. O sea, pierdes la posibilidad de que en guerreros sea factible esa carta, ¿no? Entonces limitas un poco más la carta. Bueno, por cuatro. Primer episodio. Mueles tres cartas y puedes poner en el juego una carta de elfo o tíbar de tu cementerio. ¿Cómo? Esta carta es buenísima. O sea, solamente ya el primer episodio me parece buenísimo. O sea, yo por cuatro... Oiga, que me tiro la casa. Por cuatro muero tres y ya de gratis pongo un elfo del cementerio en juego. O un tíbar. O sea, ya me parece buena, solamente por eso. Vamos allá. Segundo episodio. Pon un contador más uno más uno sobre cada elf. Sobre cada elf. Vale, ya. El mazo de elfo ya es bueno. O sea, puedo jugar un mazo de elfos que dan mana a algunos elfos. O sea, esta carta puede entrar en el tercer turno. Juego esta carta que me pone un elfo gratis en mesa. Y que luego me pone contador más uno más uno sobre todos los elfos. Y que luego, siempre con el foco que controlas ataque este turno, la criatura objetivo controla un oponente encima. Si hubiese bloqueadores por parte del rival o tuviese criaturas encima, se las matas. O se lo reduces lo suficiente como para que no te puedan matar tus bichos. Jesús les dice, te lo dije. Tenía razón, tenía razón. Había que esperar. Y el Changeling, vale, efectivamente. Además, también tenemos el tema de los bichos cambiaformas. Los bichos con Changeling. Ojo, pues, vale. El Aral este, yo es que no había visto, claro, no había visto todavía. Había visto Aral, rey de Skenfar. Pero no había visto Haral, uno de los elfos. Esto es ventaja de carta sinérgica total. O sea, imaginad. O sea, puede que juegue este, ¿vale? Pero si no lo juego de tercer turno, no juego cualquier otra cosa. Juego esto. Y tiro uno al cementerio. Recupero el Haral, que encima me da otro elfo. De otro guerrero, otro tíbar del top del mazo. Me lo pone en mano. Y luego los contadores. Y luego al atacar, mata las criaturas del rival. Uh, vale. El mazo del foco ya tiene potencial. Ya mucha sinergia y mucha ventaja de cartas entre estas. Sobre todo estas dos cartas, ¿eh? Sí me han parecido muy buenas, ¿eh? O sea, me gusta mucho ir descubriendo la colección sobre la marcha. Y no haber visto mucho de la colección. No haber visto muchos spoilers. Porque también lo estoy descubriendo un poco ahora. Y yo, claro, yo voy dando mi opinión según voy viendo. Y luego me gusta cambiar de opinión. Porque significa que algo he aprendido. Que algo he mejorado, lo que sea. Entonces he ido viendo las cartas. Y he dicho, ah, pues mira, ojo. No conocía esto. Con esto ya es otra historia. Con lo que hemos visto antes, no. Pero con lo que estamos viendo ahora ya sí que la carta se vuelve bastante molona, ¿no? Muy buena. Ahora una de los elfos. Y por tanto el mazo de elfos. Que ojo. Que a lo mejor luego no se acaba jugando el mazo de elfos. Porque sigue sin ser suficientemente bueno, ¿vale? Que hacerse hueco en construido es difícil en mazo. O sea, en estándar. Hay muchos mazos que no se juegan y son potencialmente buenos, ¿no? Que puede quedarse fuera. Pero desde luego, mola, ¿eh? Vamos a la siguiente carta. Depredador de Immersturm. El nombre me parece un poco raro. O me recuerda algo que no me debería... Que algo chungo, ¿no? Me recuerda el nombre. Bueno, Depredador de Immersturm. Por 4 es un 3-3. Vuela. Dragón, vampiro. Un tipo de criatura un poco raro. Dragón y vampiro. Bueno, siempre que se gire, exilia una carta objetivo de un cementerio y le pones un contador más uno más uno a él, ¿vale? Carta objetivo cualquiera. Vale, es bueno. Es bueno porque hace cosas útiles como exiliar cartas de cementerios y encima crecer. O sea, que por 4 es un 4-4. Vuela el primer turno que ataque, ¿no? Podríamos decir. Luego, sacrificar otra criatura. El Depredador de Immersturm, perdón, gana la habilidad indestructible hasta el final del turno. Gíralo. Vale, pues parece obvio que los mazos Rakdos Sacrifice van a posiblemente resurgir solamente gracias a esta carta y las otras sagas Rakdos que hemos visto y todo eso. Sí, en una Sacrifice es una pesadilla. Es muy bueno este bicho en Sacrifice. Me recuerda un poco al Corvold, si lo pensáis. Lo que pasa es que el Corvold requiere verde y cuesta 5. Lo que pasa es que es mucho más grande, claro. El Corvold se hace mucho más grande, mucho más fácilmente y robas cartas. El Corvold es mucho más poderoso. Pero este bicho, al no costar verde y costar solamente 4, como que se hace mucho más fácil de jugar, mucho más viable para la Rakdos Sacrifice. Y funciona con reclamar al Primogénito. O sea, le robas una criatura al rival y la sacrificas. ¿Vale? Y ya está. Está bastante bien esta carta. Y tiene una cosa poco habitual en el rojo o negro, ¿no? O en el rojo y en el negro. Que es exiliar cartas concretas del cementerio y tal. Bueno, el negro sí que exilia a veces cartas de cementerio y cartas concretas. Pero no es tan habitual en una criatura roja o negra que exilia a criaturas, ¿no? La carta me parece muy buena. Volverán las Rakdos Sacrifice a estándar, que desaparecieron. Las Rakdos Midrange, que tuvieron su momento de gloria hace 2 o 3 meses y tal. Pero luego se han muerto, han desaparecido completamente. Pues esto las puede volver a impulsar. Bastante chulo, ¿eh? Es como un corbol en pequeño, mucho menos poderoso. Pero a cambio más fácil de jugar y con la habilidad de exiliar, que no está mal. No está mal. Ojo, vale, obviamente. O sea, no he dicho nada de limitado. Me parece que en construido la carta es buena, es jugable. Pero a juego posiblemente en las Rakdos Sacrifice que volverán gracias a esta carta. Y en limitado es una bomba, lógicamente. O sea, por 4 un 3-3 vuela, que será un 4-4 cuando ataque. Y que encima se hace indestructible, ¿no? Sacrificando otras criaturas. O sea, la carta es muy buena en limitado. Es muy difícil de matar a este bicho. Y va creciendo cada turno. Y va exiliando cartas de los cementerios que puede ser útil. Y ya digo, o sea, una carta muy buena, muy buena. Me gusta mucho esa carta. Siguiente carta. Invasión de los gigantes. Saga Izzet por solo 2 de maná. Una saga tan barata. Entra muy pronto y empieza a hacer cosas, ¿no? El primer episodio hace poca cosa. Un adivinar 2, pero es bueno. Un adivinar 2 en el segundo turno es bueno. Porque, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre siempre en el turno 2? Pues que te has quedado una mano inicial de dos tierras. Además, necesitas encontrar... Anda, que no ocurre eso. A veces necesitas encontrar la tercera tierra sí o sí. Pues esta carta ayuda a ello, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la invasión de los gigantes. Ese adivinar 2. Te ayuda a buscar esa respuesta a lo que haya hecho el rival en sus dos primeros turnos. Si ha jugado criaturas. Si ha jugado no sé qué cosa que pueda ser una amenaza. Te ayuda a buscar una respuesta ya inicial a lo que pueda tener el rival. Me gusta mucho que entre tan pronto y que tenga un adivinar 2. No me parece ningún problema. Me parece incluso hasta bueno. Bueno, siguiente episodio. Que al siguiente turno robas una carta, ¿no? Y luego puedes mostrar un gigante de tu mano cuando lo hagas hace 2 puntos de daño al oponente o planeswalker. Vale, los dos daños que vas a hacer extras son casi irrelevantes. Pero ya robas una carta. Segundo episodio. Vale. Ventaja. Bueno, no es ventaja de cartas porque has gastado una carta en robar una. Un par de dañitos, un adivinar 2. Está bastante bien, ¿eh? Me recuerda un poco al augurio del mar, por ejemplo. Que el augurio del mar es por 2, robas 2... No. Por 2, adivinas 2 y robas una carta. Es como una especie de augurio del mar. Hasta ahí la parte azul del augurio del mar. La parte azul es la del augurio del mar. Y luego la parte roja. Los dos dañitos al rival si muestras gigante. Lo cual va a ser fácil. Porque cualquier mazo rojo hoy en día tiene obligatorio llevar el gigante aplasta huesos, ¿no? Cualquier mazo con rojo. ¿Hay algún mazo con rojo actualmente en estándar que lleve rojo y no lleve gigante aplasta huesos? Seguramente no. Todos los mazos con rojo hoy en día llevan gigante aplasta huesos. Todos, el 100%. Seguramente. Bueno. Y luego, por último, te cuesta 2 menos lanzar el próximo hechizo de gigante que lances este turno. En el tercer episodio. Va, está genial. Obviamente es la carta para intentar montar el mazo de gigantes, ¿no? Es la carta para intentar montar el mazo de gigantes un poco basándote en ella, ¿no? Sí, sí. En estándar todos los mazos llevan gigante aplasta huesos. En histórico hay otra historia. Es que en histórico el nivel de exigencia es más alto, ¿no? Que en estándar. Y hay muchos mazos que no llevan con rojo y no llevan gigante aplasta huesos. Pero ya hablaba de estándar y que es lo que nos atañe generalmente. Así que eso es. La carta es muy buena esta. Invasión de los gigantes me parece muy, muy, muy buena carta. Muy buena, muy buena carta. Para un mazo y Zed en general. Y ya si es de gigantes, pues bueno, la vas a aprovechar bastante más. Pero si no es de gigantes incluso no hay mucho problema porque ya digo el gigante aplasta huesos. Lo vas a llevar al menos hasta septiembre. Una vez que pase septiembre y rote el drain, a lo mejor ya no llevas el gigante. Bueno, seguro que ya no vas a llevar el gigante aplasta huesos. Y no sé si habrá gigantes suficientes. Siguiente carta. Cardur, la ruina brutal. Todo junto. Por 4 es un 4-3. Criatura legendaria. Berserker. Demonio. Infrecuente. Son contradicciones que yo no acabo de entender. Que me saques primero una carta que es infrecuente y luego digas que es legendaria. Pero bueno. Como tiene un nombre propio, Cardur, es una criatura en particular con su propio nombre, pues es lo que sea legendaria. Y luego a una infrecuente le pones un tochazo de texto que tiene 8 líneas de texto. 8 líneas de texto. 1, 2, 3, 5. O sea, es decir, una infrecuente... O sea, yo creo que es un problema del juego que... Es un problema de diseño. Es cierto que los diseños son muy buenos de las cartas, pero cuesta tanto leerlas y asimilarlas. Hay mucha gente que la están echando del juego por el mero hecho de no tener que les he hecho líneas de texto. Es así de triste. Ya sé que es triste, pero yo soy una de esas personas que veo un texto de 8 cartas y digo, va, pasamos a la siguiente carta. Fuera, fuera. Bueno, está igual. Tiene más líneas incluso. Vamos a ver qué es lo que hace, que no lo he leído siquiera, perdóname. Cuando entra en juego, hasta tu próximo turno, las criaturas que controlan tus oponentes atacan. Obligatoriamente si pueden. Y atacan a un jugador que no seas tú si pueden. Pero bueno, normalmente en una partida uno contra uno van a tener que atacar a ti. Y siempre que una criatura atacante muera, haces un drenar vida de uno. Cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida. En construido la carta es un cero. En construido no puedes aspirar a jugar un 4-3 por 4 cuya habilidad es nula o prácticamente inexistente. ¿Por qué este bicho solamente aguanta? ¿Pero cuántos bichos crees que vas a poder matar del rival haciendo esto? ¿Y qué importancia puede tener? Todo el mundo dice siempre Commander. Cuando una carta... Commander. Cualquier carta es buena en Commander. Madre mía, ¿de cuántas cartas son los mazos de Commander? De 500. Porque es que todas las colecciones, en todas las cartas, siempre... Esta es para Commander. En cuanto la carta es multijugador, para Commander. Bueno, volviendo al tema, la carta es mala para construido, ¿de acuerdo? O sea, no... Por 4-1-4-3 sin una habilidad real que haga algo automáticamente o que por sí misma pueda hacer la habilidad. Ella no hace nada, básicamente. Así que la carta no es buena para construido. Y el limitado... Hombre, el limitado es bastante buena, ¿eh? El limitado es bastante buena porque al rival... O sea, el limitado sí que es... La diferencia. Limitado es un formato que se basa en las fases de combate. ¿Vale? Por tanto, obligar al rival a hacer una fase de combate que no es la que él desea, ya es bueno de por sí. Porque todos se resuelven en las fases de combate. El mero hecho de obligar al oponente a atacar, ya es bueno. El limitado de la carta es muy bueno, lógicamente. Y ya buscarás tus bloqueos para matarle a algunas criaturas y hacer esos denar vidas. El problema de construido es que las fases de combate no son tan importantes. Y que este bicho, al fin y al cabo, simplemente es un 4-3. Puede que el oponente no tenga ni criaturas. Puede que las criaturas que tenga vuelen. Tampoco afecta. No las puedes bloquear. Así que... Ojo, a ver, también tiene una ventaja. Espérate, ahora que lo pienso. Si tú atacas con tus criaturas y mueren como atacantes, también hacen denar vida de uno. Pero lo veo muy residual, ¿vale? O sea, el tema de yo, bueno, juego el carddur este, ataco con mis bichos y si se mueren, pues hago denar vida de uno. Pero es que si se mueren es que a lo mejor el ataque no era tan bueno, ¿no? Bueno, así que la veo mala para construido, pero la veo bastante buena en limitado. Bueno, regreso violento de carddur. Por 4, primer episodio, puedes sacrificar a una criatura, puedes hacerlo o puedes no hacerlo. Pero si lo haces, hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo. Me parece un buen episodio, ¿vale? Ante la duda es jugable en commander, efectivamente. Vale, primer episodio. Me parece que es un buen episodio, ¿eh? Sacrificar a una criatura que puede ser tuya o no. Normalmente si lo juegas esto de cuarto turno pagando 4 de mana, si lo haces tienes que sacrificar a una criatura tuya. Hay criaturas tuyas que quieres sacrificar porque tienen habilidades al morir o por lo que sea. O sea que es cuestión de buscar el mazo y la criatura adecuada para que funcione bien con esto. Segundo episodio. Cada jugador descarta una carta, lo cual también te incluye a ti. Supongo que a una Rakdos Sacrifice no le importa sacrificar una criatura. No le importa descartarse una carta. Porque, a ver, quieres cartas en los cementerios para croxas. Quieres sacrificar criaturas porque al morir hacen cosas. Generalmente de lo que va a Rakdos Sacrifice. Y si tienes 5 de mana, cuando la juegas el primer turno, haces reclamar al primogénito, regreso violento de carddur. Sacrificas la criatura que has robado, ¿no? Y encima haces 3 daños a cualquier objetivo. Esta carta es buena, ¿vale? Es buena en construido, es buena. Se jugará si vuelve la Rakdos Sacrifice. Esta carta algo de juego verá, ¿no? Y luego, tercer episodio. Regresas la que trae objetivo de tu cementerio al juego. Y le pones un contador más o más uno. Y gana prisa. Oiga, el tercer episodio es muy tocho, ¿eh? El tercer episodio es muy bueno. A ver, la primera criatura de tu cementerio que viene a la mente en una Rakdos es un croxa. Pues mira, te pongo mi croxa 7-7, que cuando entra en juego te descarta una carta y quizás te hace 3 daños. Y cuando te ataca con prisa, porque tiene prisa mi 7-7 croxa, además te descartas otra carta y además te hace otros 3 daños. O sea, es como te he matado, ¿vale? Porque te acabo de hacer 12 de daño con mi croxa. Ah, es verdad. Dios, no habéis chafado la jugada, cierto. El croxa, si no es escapando, se sacrifica. Cierto, no he dicho nada. Pues croxa no. No habéis, ¿por qué me habéis, por qué estáis ahí? Estáis ahí para ayudarme, para que no me meta la pata con estas cosas. Muchas gracias. Vale, pues cualquier otro bicho, da igual. Muy bueno, más uno, más uno y prisa. Gratis. O sea, es decir, esto ya lo pagué por 4 en el cuarto turno. Cuando llegue ese séptimo turno... Bueno, cuando llegue ese sexto turno, reanimaré algo con todo el maná enderezado, algo muy tocho que tengo en el cementerio, le meteré un más uno, más uno y prisa. Y te mataré. Ulamo, dice Joseja. Bueno, ¿entendéis? La carta es muy buena en construido y lógicamente estas habilidades también son buenas para el limitado igualmente. Menos útiles, porque en limitado va a ser más difícil que puedas abusar de estas habilidades, porque es más difícil que sea favorable para ti sacrificar una criatura, es más difícil que sea favorable para ti descartar una carta y es más difícil que puedas reanimar una buena criatura de tu cementerio. Vamos, en limitado sigue siendo una carta bastante decente y es infrecuente. Bueno, llegamos a Calla la Inexorable. Bueno, el segundo Planeswalker que vemos de Caldane, vimos el verde y ahora vemos a Calla la Orthog, que por cinco entra con cinco contadores de lealtad, o sea, bien potente, bien grande, y el más uno es, pones un contador de forma fantasmal sobre hasta una criatura objetivo que no sea ficha. Vale, le pongo un contador a una criatura que no sea ficha. Y esa criatura tiene, gana, que cuando muera o vaya al exilio, la regresas a tu mano o a la mano de su propietario, vamos. Normalmente lo vas a hacer con una criatura tuya y no del rival, supongo. Y crea una ficha de criatura espíritu blanca 1-1 con la habilidad de volar. Bueno, la primera habilidad es mala, ¿vale? O sea, el más uno, puedes poner un contador de no sé qué sobre una criatura tuya y ya, si muero o si va al exilio, entonces me la vuelvo a subir a la mano y pongo un token 1-1. La primera habilidad es mala, o sea, no es buena ni tiene ningún tipo de impacto en la mesa, ni en lo que va a ocurrir, ni en prácticamente nada, más que, bueno, si se me va a morir un bicho, pues va a mi mano y dejo un token 1-1 volador. Me parece muy flojo, porque es solamente cuando muero o cuando va al exilio. Es decir, que mientras te la estén girando, encantando o subiendo la mano, su habilidad no se resuelve, ¿no? Supongo que quizás, o sea, es decir, no sé, no la veo buena la primera habilidad, es mala la primera habilidad. Segunda habilidad, por menos 3, exilio en permanente objetivo que no sea tierra, ¿vale? Es buena en commander. La segunda habilidad, menos 3, exilio en permanente objetivo que no sea tierra. Esa habilidad es muy buena, ¿vale? Exilio a cualquier permanente que no sea tierra. Es lógico porque hoy en día casi no se interactúa con el menos 3, es muy bueno, sí, efectivamente. Y ya está, ahí se acabó la carta. Creo que esta carta no es buena. A ver el 7, a ver, ojo, a ver. Entra con 5, gana más 1, sube a 6, gana más 1, sube a 7. En 3 turnos tienes la definitiva, ¿no? La definitiva a ver qué es lo que hace, ¿vale? En principio, las dos primeras habilidades, que son realmente las relevantes, ¿eh? Las que marcan si un Plainswalker es bueno o malo, es el más 1 y el menos 3. El menos 3 a mí el problema que me genera es que me da la sensación de que estoy pagando 5 para exiliar un permanente, básicamente. Ya está. Es la sensación que me está dando. Pago 5 de maná, sí, juego una Calla, un Plainswalker, lo que sea, pero para exiliar un permanente por 5 de maná. Entonces me parece como que sea poco, ¿no? Bueno, menos 7. Obtienes un emblema que dice, al comienzo de tu mantenimiento puedes lanzar un hechizo legendario desde tu mano, desde tu cementerio o de entre las cartas en el exilio de las cuales eres propietario sin pagar su coste. Obviamente la definitiva es brutísima, ¿vale? La definitiva es brutísima, es tremenda, es una de esas habilidades que es insuperable prácticamente, ¿no? Cada turno lanzar gratis un legendario desde tu mano, cementerio o exilio es muy buena, ¿vale? La definitiva es muy buena, pero siempre las definitivas de este estilo son muy buenas. El problema es llegar a ese menos 7, porque si la usas para el más 1 es poca cosa, ¿vale? El más 1 es poco, como que no tiene sustancia el más 1 que hace. A mí no me dice nada ese más 1, ¿vale? Y el menos 3 te deja ya tan lejos del 7 que olvídate de la definitiva, claro. La menos 7 no es ganas en el juego. Hay algunos planeswalkers que sí tienen definitivas que son ganas en el juego prácticamente. Esta no. Esta es, obtienes una ventaja salvaje. Ya está, ¿vale? Todos los turnos. Pero no es ganas en el juego. A lo mejor tardas muchos turnos en ganar todavía después de ganar ese menos 7, ¿no? Con esta calla. Y de hecho es más, puede que no tengas ninguna legendaria, ningún hechizo legendario así relevante en tu mano o en el cementerio o exiliado todavía, ¿no? Entonces, el menos 7 no es tan bueno. Es muy bueno, ¿eh? Pero no es definitivo, no es como instantáneamente ganas o algo del estilo, ¿no? Bueno, el caso es que creo que es mala esta calla, la inexorable. No creo que se vaya a jugar. Luego, aquí, la hemeroteca dentro de un mes o dentro de dos meses, calla prohibida en todos los formatos. Es la carta más rota de la historia de Magic. La verdad es que lo dudo, pero no sé. Yo creo que no. Claro, ya. Si consigues hacer el Ultimate, comba en histórico, ya. El problema es ese, ¿no? Sí, comba porque la sac... No. Sí, porque tienes el emblema. Tienes el emblema... Hechizo legendario. Hay algún hechizo legendario que gane turnos. Y se exile después, ¿no? Es ese. Hay un hechizo que cuesta 6, ¿no? En histórico, que ganas un turno extra y se exilia después. Puede ser. Me estoy rayando, me lo estoy inventando. Y entonces, como ganas un turno, vuelve a dispararse. Mira. Ahí lo vamos a ver. Muchas gracias. Eso es, justo lo que decía. El Karns Temporal Sandering. ¿Lo podemos poner en español? Dame un segundo. Fractura Temporal de Karn. Eso es lo que me sonaba de esta carta. Por 6. Conjuro Legendario. El jugador objetivo juega un turno adicional después de este. Regresas un permanente objetivo que no se tira la mano de su propietario. Y exhiere la Fractura Temporal de Karn. Efectivamente, con esta carta tienes un combo de turnos infinitos con la movida esta de... Con la definitiva de Kaya. Y... No me ha dado tiempo a verlo, perdóname. A ver si lo veo y te puedo decir las gracias, al menos. Ah, igual Dora. Ah, con la carta que no hace nada. Bueno, que no me parece buena. Obviamente, en limitado es buena, porque en limitado todos los Prince Walkers son buenos. Y este en limitado no es nada malo. O sea, es decir, el hecho de poder salvar tus criaturas y poner contadores a tokens 1-1 voladores. El hecho de exilar permanentes que no sean tierra. Y llegar a la definitiva es bastante más fácil en limitado. Venga, siguiente carta. Traición del Rey Narfile. Saga Dimir, por 3. Primer episodio. Cada jugador muele 4 cartas. Luego puedes exilar una carta de criatura o de Prince Walker de cada cementerio. Vale. De cada cementerio. Y puedes. ¿Puedes o es obligatorio? Es decir, me explico. Si yo exilio una carta del rival, también tengo que exiliar una del mío, obligatoriamente. Criatura o Prince Walker. O puedo exiliar una del cementerio del rival y otra mía. Bueno, no es que sea muy relevante, pero es ya por rizar el rizo, ¿vale? Por buscar exactamente todos los detalles que puede en esta carta, ¿no? El caso es que no está mal el primer episodio, en un mazo azul-negro. Además, hemos comentado en el color azul-negro y en los multicolores la posibilidad de un mazo de Reanimator, ¿no? Y esto es un poco la carta que puede funcionar en una Reanimator. Además, también en un mazo de dequeo, ¿vale? Dimir de dequeo o Dimir de Reanimator. Puede funcionar en cualquiera de ellos. Segundo y tercer episodios. Hasta el final del turno puedes lanzar hechizos. Entre las cartas exiliadas con la tradición del rey. Vale, o sea, te interesa exiliar cartas. Y puedes usar mana como si fuera mana de cualquier color para lanzar esos hechizos. Es muy bueno esto, ¿no? O sea, en el cuarto turno vas a tener cuatro de mana para poder lanzar hechizos de criatura o Plains Walker que hayas exiliado. Y eso lo vas a poder hacer, pongamos, vas a hacerlo una vez en el cuarto turno y otra vez en el quinto turno. Es como un de gratis y además cosas que has tutoreado. Es decir, has tirado los cementerios y has seleccionado las cartas que quieres jugar. Desde los cementerios. Es mucha ventaja de cartas. Pero solo para criaturas y para Plains Walker. Y bueno, lógicamente aunque sean tu mazo es azul y negro, puedes jugar cartas verdes porque te lo permite, ¿no? Si le has exiliado una buena criatura verde al rival la puedes jugar, etcétera, etcétera. A ver, no sé yo muy bien si esta carta es buena realmente, ¿eh? Me parece que es buena, me parece que es jugable en construido, pero para mazos específicos que puedan abusar de ella. Y no la veo demasiado buena en construido, ¿eh? Me parece que es bueno, está bien que es jugable y tal, que encontrará su mazo y seguramente se acabe jugando. Pero no me parece una burrada de carta. Es muy lenta y aprovecharla te fuerza a girarte. Es que es un mazo azul negro. Mira, efectivamente, ahí Georgi, muchacho, buenas noches, dice, no la veo la panacea. O sea, efectivamente, el problema es que si yo tengo un mazo azul negro, generalmente no me quiero girar en mi turno para jugar lo que sea. Sí que es bueno girarte para jugar algo de gratis ahí, pero ya he perdido una carta. Ey, ey, Guadora, muchas gracias por ese cofre. Mucha suerte. Pero digo, girarme cuando yo, si soy un mazo azul negro, pues tengo mis counters, tengo mis anticreaturas, quiero esperar a ver qué hace el rival, quiero jugar en su turno, ¿no? Y es lento, efectivamente, además. Entonces, yo lo veo para un mazo muy específico y tal, para construido. Obviamente, en limitado es una bomba, en limitado es una bomba, porque te regala, básicamente, la posibilidad de elegir dos cartas que vas a jugar los turnos 4 y 5. Y eso es mucha ventaja, está muy bien, ¿vale? En limitado es muy buena, pero en construido le veo sus dificultades. Col, el maestro de faragua. Por 2 es un 2-2, criatura legendaria, enano, guerrero. Siempre que otra criatura que no sea ficha, que controlas, muera. Si estaba encantada o equipada, la regresas a la mano de su propietario. Vale, o sea, si te matan a un bicho que estaba encantado o equipado, lo regresas a la mano. Otra vez la temática de los enanos con los equipos o los encantamientos. Las fichas de criatura que controlas, que están encantadas o equipadas, obtienen más uno o más uno. No me parece especialmente buena, porque, a ver, el requisito de tener que andar equipando o encantando bichos es costoso, ¿no? Dice War 666 que me veo muy negativo, ¿no? Intento ser objetivo. Lo que no quiero tampoco es volverme luego con todas las cartas. Quiero tener los pies en el suelo. Ya digo, a lo mejor me equivoco en alguna y tal. Vale, pero es lo que creo, ¿vale? Ya digo, esta carta, por ejemplo, no la veo muy buena. No la veo muy buena. Funciona con las runas. Las runas, robas carta y encima, si te matan el bicho, lo dobles a la mano. Pero tiene que estar este bicho en mesa. Yo creo que si tienen que matarte un bicho, el primer bicho que te van a matar va a ser el Col, el maestro de Fragua. Y ya su habilidad desaparece. Desaparece el más uno o más uno y desaparece la otra movida. O sea, es decir, es que la habilidad dice siempre que otra criatura, o sea, no vale para él mismo. Lo cual es una gran lástima, porque la carta podría haber sido buena, realmente buena, si valiese para sí mismo. En cuanto lo equipas o lo encantas, ya se sube la mano al matártelo. Ah, pues cuidado, Col ya es una carta interesante. Y encima, claro, es eso. Además dice, las fichas de criatura son las que ganan más uno o más uno. Cuando lo que salva de morir son las criaturas que no son ficha. Encima tiene una contradicción en el texto. Que dices, es que una habilidad favorece una cosa y la otra habilidad favorece lo contrario. Y como que no le encuentras la sinergia. Y el mismo a sí mismo no se salva. Sí, es una gran lástima, porque había potencial para un mazo de enanos bueno, de equipos, de vehículos, de tal lo que sea. Y cada vez que ves una carta de enano dices, ah, es que le falta algo, ay, es que tal. Y este es uno de los casos quizás, a Commander. Pero este es uno de los casos quizás más flagrantes, de mayor contradicción que podemos encontrar entre las cartas. Enlimitado creo que es incluso... Enlimitado es decente si tienes algunos equipos. Puedes sacarle partido a la carta. Por dos es un 2-2. O sea, si llevas un mazo boros rojo-blanco y tienes esto, pues lo vas a meter de relleno. Aunque tengas un equipo, ya lo vas a aprovechar algo, ¿no? O algún aura, o equipo aura, ya me entendéis, ¿no? Enlimitado es jugable, pero no es ninguna bomba, ¿no? Y en construido le veo muchos problemas para que esto sea jugable en construido. Muchos problemas. Venga, coma, la serpiente cósmica. Por 7 de maná es un 6-6. Muy caro, ¿vale? Que otra legendaria serpiente, que no puede ser contra el estado. Es mítico. Y al comienzo de tu turno, de tu mantenimiento, al comienzo de tu turno, creas una ficha de serpiente azul 3-3 llamada espiral de coma. Luego, más adelante, bueno, luego, cuando tú quieras, puedes sacrificar otra serpiente. Otra. Es que lo de otra, es que, porque esa palabra otra es la que hace que muchas cartas pasen de poder ser buenas a ser malas. Bueno, sacrificas otra serpiente que no sea coma y eliges una de las dos opciones. O giras un permanente objetivo y no pueden activarse sus habilidades este turno. O coma gana la habilidad indestructible hasta el final del turno. Esta carta de Mala, ¿no? Es que es un coste altísimo. Coste 7 para un 6-6. Sí, no puede ser contra el estado. Sí, cada turno crea un 3-3. Te permite girar permanentes que no pueden activar sus habilidades este turno. Y gana indestructible sacrificando otra serpiente que vas a poner cada turno. No, pero es que es muy cara. Es que esto detrás tardísimo para Commander. Es que ni para Reanimator. ¿Creéis que esto en Reanimator tendría sentido? Ni en Reanimator tendría sentido esta carta. Es mala. Esta carta es un 0 en construido. No creo que vaya a jugarse, sinceramente. No, no la veo jugable en construido. En limitado. Y ojo, en limitado la veo ahí. Tiene un coste altísimo. Pues 7 es un 6-6. Es que casi, casi... Casi, casi ni en limitado la veo jugable. Desgraciadamente, ¿eh? Demasiado lento. Demasiada lenta la carta. En construido es que hay cartas mejores. Vale, diréis, no, sí. Porque en construido 7 de mana puedes llegar fácilmente a 7 con hechizos de rampeo. Vale, pero si llego a 7 te tiro un ultimátum, ¿sabes? Y gano la partida. Déjame de sierpes y de serpientes y tonterías. O si llego a 7 o si llego a 8 te hago un Ugin. O sea, es que el problema no es que la carta sea mala en sí. Sino que es que comparada con las otras cosas que hay de costes 7 u 8. Dices, para qué me voy a complicar la vida con esta cosa que es mediocre. Cuando puedo hacer un Ugin o un ultimátum. O yo qué sé. No sé si me explico, ¿no? La carta es mala en construido. Y creo que en limitado es casi injugable por el coste elevadísimo que tiene. Si tienes un mazo de rampeo verde-azul en limitado. Obviamente la vas a jugar, ¿vale? Y obviamente si te sale en un sobre. La vas a picar de first pick. Si es el primer sobre, first pick, first pack. A lo mejor la pasas y todo. A lo mejor la pasas y todo. Si hay una infrecuente buenecilla o una común buenecilla en el sobre. Dices, ah, me aseguro la infrecuente o la común buena. Y no aspiro a una criatura doble verde-doble azul de coste 7. Que tampoco gana automáticamente, ¿no? Y además es indestructible. O sea, te la pueden subir a la mano, te la pueden girar, te la pueden exiliar. Es que ni siquiera es una carta que digas, ah, es infalible, ¿no? Por 5. Bueno, Marja. Marja o Marja. Voy a decir Marja. La protectora de Bretagard. Joder, qué complicada. Por 5. Es un 2-3. Legendaria. Guerrero humano. Las otras criaturas que controlas obtienen más uno, más uno. Y Arras dice, recuerda que pone tokens en tu turno y en el del oponente también. Aún así. No creo que sea suficiente. Para un coste 7. Que no, que no gana. O sea, que no. Que es un coste 7. Que por coste 7 te hago un ultimatum. Además con coste más... Bueno, el mismo coste básicamente un ultimatum que eso. Digo, de dificultad prácticamente. O Tao por 8-1 Ugin. Que esa carta es muy mala. Es muy mala. Obviamente no se va a jugar en coste. Y en limitado, ya digo. En limitado... Requieres un mazo verde-azul que tenga rampeo. Porque si no vas a acabar la mitad de las partidas con esa carta en la mano sin haberla jugado. En limitado. Te os digo eso. No os flipéis con el limitado. Que a veces en limitado... En limitado sí, dice Víctor. No estoy yo tan seguro. Bueno, si tienes un mazo de rampeo verde-azul, pues vale, sí, adelante. Pero como tengas que forzar un mazo verde-azul porque te ha salido esa carta, y luego no te vengan las cartas rampeadoras, y no tengas suficiente forma de generar maná, y te comes con patatas esa carta en mano, y dices, pues a lo mejor me he equivocado metiendo esa carta en el mazo. Así que, cuidado con ese tipo de cosas que luego son las que llevan a muchas derrotas en limitado a la hora de construir el mazo mal construido, porque pensamos que podemos hacer cosas que luego no se pueden hacer. Vale, este por 5 es una criatura 2-3 muy baja de estadísticas, que da más 1-1 a las otras criaturas que controlas. Debería ser a todas las criaturas, porque como tiene estadísticas bajas, para ser un 3-4, bueno, lo dejan así. Y siempre que una tigra entre en juego bajo tu control, creas un token 1-1 de guerrero humano blanco. Parece bastante mala, ¿no? Inconstruido es mala. Inconstruido esto no puedes jugarlo. Inconstruido. A ver, da más o no más a las otras criaturas, ya lo sé, pero es que es por 5. Es un 2-3. Y tienes que jugar tigras para crear tokens 1-1, que tampoco es que sea la fiesta de la espuma. Debería tener landfall. No, es que tiene landfall. Tiene landfall, pero no lo han puesto. No han puesto que esta carta tiene landfall, porque se supone que landfall es una habilidad de Zendikar. Y como es una habilidad de Zendikar, no puedes poner aterrizaje en una criatura que no es de Zendikar. El limitado es una bomba, sí. Efectivamente, esta carta es la diferencia entre construido, una carta que es mala para construido, muy lenta para construido. Pero es una bomba, el limitado, el limitado. Esta carta puede ganar solo la partida, ¿no? La versión criatura del refugio de Felidares. Y por tanto, mucho peor, porque es mucho más fácil matar una criatura que matar un encantamiento. De hecho, a ver, todos los mazos llevan de base su ira de dios o su removal contra criaturas, pero no llevan de base su removal contra encantamientos como el Felidares. Y aún así, el refugio de Felidares no se juega tampoco, o sea que... Y encima entra un turno antes. Sí, efectivamente, ocurre con algunas habilidades. Algunas habilidades no quieren poner la palabra clave, pero esta habilidad es aterrizaje, o sea, landfall, ¿no? Y hay varias cartas en esta colección que son landfall, aunque no lo hayamos dicho. Bueno, ya digo, una carta cero para constru... Bueno, tampoco es un cero en construido esta carta, ¿eh? Hay un mazo de tokens, da más uno, más uno, luego pone más tokens... No es un cero en construido, lo que pasa es que la carta no es buena para construido en general. Pero el limitado es muy buena, el limitado esta carta gana partidas a ella sola. Más uno, más uno a todas tus otras criaturas. Y luego encima pone tokens extras. Es que el limitado está de tipo de cosas, son muy, muy poderosas. La siguiente carta. Morit, Ente de la Escarcha. Por cinco es un cero, cero. Criatura, nevada, legendaria y metamorfo, es decir, cambia formas, es decir, con todos los tipos de criatura. Vamos a ver qué es lo que hace. Uy, esta es la carta más difícil de leer de todas, ¿no? Puedes hacer que Morit, Ente de la Escarcha, entre en el campo de batalla como una copia de un permanente que controlas. Excepto que es legendaria y nevada, además de sus otros tipos. Y, si es una criatura, entra con dos contadores más uno, más uno adicionales sobre ella. Y tiene la habilidad de cambia formas. O sea, a ver, vuelvo a leerla. Por cinco es una criatura que puede copiar cualquier permanente. O sea, puedes copiar una tierra, puedes copiar un placewalker, una criatura, un encantamiento, una saga, un lo que sea, ¿no? Vale. Solo que además sería un permanente nevado y legendario, ¿vale? Pero si eliges copiar una criatura, le pones dos contadores más uno, más uno, y además es cambia formas. O sea, imaginemos que copiamos un 4-4, una criatura 4-4 que tiene buena habilidad. Y lo digo 4-4 porque lo normal, en el cuarto turno un 4-4, en el quinto turno esto, ¿vale? Entraría como un 6-6. Yo creo que la carta no es buena para construir, ¿no? Esta carta es que es muy costosa, ¿vale? Es un coste 5. Sí, copiar, a ver, copiar criaturas es bueno, ¿vale? Sí. Los metamorfos o las criaturas que copian criaturas que están en el juego, solo de las que tú controlas, ¿no? Sí, solo permanentes que tú controlas, obviamente. Lo digo por el coste. El coste es un poco elevado para ese tipo de efectos. Creo que para construir es un poco lenta. La ventaja que tiene es que copiar cualquier permanente, ¿no? Normalmente. Sí, lo de siempre. Una Simi Mutate en una horda de escutos. Sí, ya lo sé, es muy bueno en una horda de escutos. No, pero que bueno, sería legendaria, ¿eh? Sería legendaria y no podrías poner varias copias. Sería legendaria y... No, pero las copias que pondrías no serían hordas de escutos. No habría problema con eso, no he dicho nada. Vale, la ventaja, que puede copiar cualquier tipo de permanente, pero es un coste. Yo creo que en construido no es especialmente buena. En limitado es más interesante. Porque en limitado, a poco que tengas una criatura decente, pues por 5 vas a tener una criatura con dos contadores más uno, más uno adicionales, ¿no? La carta es infrecuente, es un poco raro para tanto texto y tantas cosas. Y para una criatura legendaria con una habilidad tan peculiar y tal. Creo que la carta no es buena en construido, ¿vale? No creo que se vaya a jugar en construido. Y en limitado es decente, ¿vale? Al menos vas a copiar algo. Algún encantamiento, un equipo, pero generalmente alguna criatura buena que tengas y encima con dos contadores más uno, más uno. Es un poco complicada de valorar esta carta realmente para limitado. E incluso para construido, vete a saber. A lo mejor o al final sí que se juega. Porque hay un mazo verde azul y que encaja. Si encaja el bicho con habilidades de entrar en juego o cosas por el estilo, pues puede estar bien. Venga, siguiente carta. Que al final me lío mucho con algunas y me atasco y no sigo adelante. Narfi, el rey traidor. Por 5. Criatura nevada, legendaria, hechicero, zombie y además infrecuente. Es un 4-3 por 5. Las otras criaturas nevadas y zombie que controlas obtienen más uno, más uno. Vale, está guay. Le da más uno, más una, básicamente, a casi todas las criaturas que vayas a tener, aparte de ella, ¿no? O sea, es decir, supongo que si te montas un mazo con Narfi, será porque es un mazo o de zombies o de criaturas nevadas, entiendo, ¿no? Pagando 3 nevados, lo regresas del cementerio al juego girado. ¿Cómo? La habilidad es muy buena. O sea, es un bicho que regresa del cementerio al juego pagando 3 nevados. No, si la criatura es nevada y zombie, no le va a dar más dos, más dos. Le da a todas las criaturas que sean nevadas y, por otro lado, a las criaturas que sean zombies, más uno, más uno. Si una criatura cumple las dos condiciones, pues simplemente recibe más uno, más uno y ya está. Y a velocidad de instan, efectivamente, la blea, la puedes jugar en cualquier momento. Pero cuesta 5. Por 5 es un 4-3. Claro, la idea de este bicho es jugarlo desde el cementerio pagando 3. Es el rey de la noche. La idea es jugarlo desde el cementerio a velocidad instantánea pagando 3. Y el problema es que criaturas de zombies hay buenas y que criaturas nevadas, azules negras, hay buenas como para justificar jugar esta carta, ¿no? Quizás la dimir nevada también sea una opción, ¿no? Es como el rey troll atiborrándose salvando las distancias, porque el rey troll es un 7-6 arroya, vigilancia, que no hay que pagar nada para devolverlo. Es gratis, solo hay que sacrificar fichas de comida. O sea, es bastante peor que un rey troll atiborrándose, ¿vale? Que es un bicho que ese sí gana partidas él solo sin más. No creo que esta carta sea buena en construido, ¿eh? Yo la veo en construido bastante mediocre. Dudo mucho que esto se vaya a jugar, sinceramente, en construido, aunque pueda devolver desde el cementerio siempre pagando 3. ¡Ey, LuisGP! Muchas gracias por esos 9 pedazos de meses ya de suscripción. ¿Te voy a regalar un cofre de Streamluts, ¿vale? Como agradecimiento, te lo doy después del directo, ¿vale? Que ahora mismo te he intentado buscar y veo que no tienes cuenta de Streamluts o no sé el nombre, así que me pondré en contacto contigo para darte el cofrecito. Muchas gracias por la suscripción. Vale, y el limitado... El limitado no es mala. El limitado no es mala porque, a ver, por 5, 1, 4, 3, pues no es lo peor que te vas a encontrar. El limitado. Y a poco que tengas alguna criatura nevada o algún zombie, pues mira, el más o menos se agradece. Y luego desde el cementerio, si tienes tierras nevadas, lo puedes devolver al juego. El limitado es bastante chula. Pero en construido la veo muy lenta para aprovechar todo esto. Bueno, tercer Planeswalker de la colección que vamos a ver. Nico Aris. Vamos a ver. Planeswalker legendario Nico tiene una habilidad estática que es... Bueno, estática. Un texto previo a las habilidades. Cuando Nico Aris entra al campo de batalla, creas X fichas de fragmento. ¿Qué son los fragmentos? Los fragmentos son un nuevo tipo de carta. Creo que es nuevo, ¿no? Que son encantamientos que puedes pagar dos, sacrificarlos para adivinar uno y luego robar una carta. Me parece a mí que los fragmentos son bastante buenos. En inglés creo que se llaman shards. En inglés shards, en español fragmentos. Están bastante bien, ¿vale? Estos shards, estos fragmentos. Por dos, sacrificarlo, adivinas uno y robas cartas, está guay. Este Planeswalker cuesta X y 3, ¿vale? Y entra con tres contadores de lealtad. Lo normal, digo yo, en el tercer turno pues lo juego por 3. Pero en el cuarto turno lo juego por 4. Pero en el octavo turno lo juego por 8. Es decir, que en partida temprana es un Planeswalker muy barato, de coste 3. Y en partida alargada, en partida que se ha alargado, en partida late game, vamos, es un Planeswalker al cual le puedes sacar mucho valor a esta X para sacar muchos fragmentos y poder sacar mucha ventaja de cartas a largo plazo, ¿vale? Pero de momento así de primeras vamos a imaginarnos que es un Planeswalker de coste 3 y que entra con tres contadores de lealtad para simplificar el análisis, ¿vale? Pero ya digo, el potencial a largo plazo de esta carta es tremendo. Eso lo hace muy buena. Solamente esta X de aquí y esta habilidad de los fragmentos ya la hacen muy interesante a la carta. Ahora, el más uno dice, hasta una criatura objetivo que controlas, ya empezamos mal, porque normalmente en un mazo azul blanco en el tercer turno dime tú qué criatura vas a tener. Es difícil que tengas alguna criatura. Dice que no puede ser bloqueada este turno, generalmente los mazos azul blancos suelen ser de control. Y si son de criaturas, normalmente quieres el tercer turno para jugar criatura, no para jugar un Planeswalker. Pero bueno, siempre que esa criatura haga daño de combate este turno, regrésala a la mano de su propietario. Esto no lo entiendo. O sea, no entiendo el más uno. O sea, sí lo entiendo, ¿vale? Lo que quiero decir es que no entiendo cuál puede ser la utilidad o cómo sacarle valor o partido a esta primera habilidad. Que es malísimo este Planeswalker, dice Nailaiki. Es que es justo lo que estoy comentando. ¿Cómo saco valor a ese más uno? Si me hago inbloquear en mi bicho, ¿vale? Pero es que me tengo que subir a la mano. Aunque tenga habilidad de entrar en juego, estoy perdiendo. Hay tiempo, ¿no? O sea, para blinquear un Jorion. Vamos a ver. El menos uno, ¿vale? Nico Aris hace dos puntos de daño a la criatura girada objetivo por cada carta que robaste este turno. Lo mismo. Es muy probable que el rival no tenga criaturas o que si las tiene no estén giradas. Es muy probable, ¿vale? Y que por tanto no haga daño. ¿Y cuántas cartas vas a robar en este turno? Normalmente si acabo de jugar a Nico Aris, pues he robado la de turno y ya está. O sea, esta carta hace dos, quizás hace más, pero hace dos daño a una criatura que esté girada obligatoriamente. O sea, el menos uno hace poca cosa. Y luego el tercer, la tercera habilidad también es menos uno y crea una ficha de fragmento. Creo que la única forma de que esta carta fuese buena sería que la última habilidad, en lugar de en menos uno, fuese un cero o un más uno para crear ficha de fragmento. Y que pudiese darte un flujo de cartas de forma más o menos constante, ¿no? Sí, esta carta no es buena. Nico Aris no es bueno. No es bueno al principio. Y al final, cuando sí es bueno por el tema de robar las cartas, es costosísimo robar esas cartas porque las habilidades casi no tienen impacto, ¿no? En un mazo de... Es que encima los mazos azules blancos de criaturas, tú dirás, no, no, para un mazo azul blanco de criaturas... Es que encima suelen ser voladoras. No, los mazos azules blancos de criaturas suelen ser de voladoras. No son... O sea, son difíciles de bloquear. ¿De qué me sirve darle sin bloquear de nada? No sé, no le veo sentido a esta carta. Es cierto que este Plainswalker tampoco es bueno. El limitado es bueno. Bueno, el limitado hace muchas... El limitado hace cosas. E, Insec, muchísimas gracias por esos cinco pedazo de meses de suscripción también. Muchas gracias por estar ya tanto tiempo conmigo. Te voy a regalar también un cofre de Stream Loots que luego te daré, porque luego me tendré que poner en contacto contigo para dártelo como agradecimiento por esa suscripción, ¿vale? Muchas gracias. Nada, sí, el Nico Aris es malo en construido y obviamente el limitado es bueno porque en limitado todos los Plainswalker son buenos. De hecho, está chulo. El limitado es bastante aprovechable. Vale, sus tres habilidades son interesantes en limitado. Todas. Y la de pagar X y tal también, ¿no? Siguiente carta. Nico desafía al destino. Por tres, primer episodio, ganas dos vidas por cada carta profetizada en el exilio de la cual eres propietario. Vamos a ponernos en el caso habitual. Sí, claro. Casaca Verde dice respecto a Nico Aris, que luego la primera habilidad. Y si es un ladrónzolo atrevido, me explicas cómo juegas un ladrónzolo atrevido en el tercer turno. O sea, cómo juegas un Nico Aris y un ladrónzolo atrevido en el tercer turno. Las dos cosas. ¿Cómo las tienes en juego las dos cosas? ¿Has desaprovechado algo ahí? Algo no está funcionando bien en esa filosofía del ladrónzolo atrevido. Es cierto que subirse un ladrónzolo atrevido puede ser útil. Porque, bueno, puedes volver a subir una criatura a la mano del rival o lo que sea. Pero... Vamos, no... O sea... Sí, en el octavo turno, décimo turno, a lo mejor empiezas a sacarle partido a este planeswalker. Que es donde tiene que entrar, ¿no? Muy lento. Vamos a ver. Por tres. Primer episodio. Ganas dos vidas por cada carta profetizada. Vamos a ponernos en la situación de... Es un infrecuente esta carta, ¿eh? He profetizado en el segundo turno y en el tercer turno juego esta carta. ¿Vale? Vamos a ponernos en una situación de partida normal. Así que vas a ganar dos vidas porque tienes una carta profetizada. Obviamente, si tienes un Nico desafía al destino en mano, en tu mazo tienes cartas de profetizar y en el segundo turno habrás profetizado. Segundo episodio. Agrega mana blanco y azul. Usa esta mana solo para profetizar cartas o lanzar hechizos que tienen la habilidad de profetizar. Vale, seguimos con la temática de profetizar y esta habilidad es buena. Segundo episodio, bueno. Tercer y último episodio. Regresa la carta objetivo con la habilidad de profetizar de tu cementerio a tu mano. Más ventaja de cartas. Vale, perfecto. Esta carta es muy buena. Es muy buena en construido. Es muy buena en limitado. Tiene una pequeña pega, pero vamos, más que una pega, digamos, es que esta carta es una carta que necesita un mazo de profetizar, simplemente. Pero no un mazo de profetizar sin counters, porque yo aquí lo que veo de esta carta es que estás un poco como forzado a girarte siempre, ¿no? Hasta siempre girándote en tu turno para profetizar, para jugar los hechizos o para profetizar más cartas. Pero vamos, bueno, también puedes llevar counters igualmente el mazo, ¿vale? Esto solamente puede ser los 3 o 4 o 5 primeros turnos si contrarestas algo en el quinto o en el sexto. Pero la carta es buena, muy buena en el mazo de profetizar. ¿Será viable el mazo de profetizar? Desde luego parece bueno. Tenemos una ira de dios con profetizar, tenemos bouncers con profetizar, tenemos muchas cartas buenas de profetizar. Así que Nico desafía el destino, parece una muy buena carta para construido en ese mazo que comentamos. Y en limitado lo mismo, en limitado va a haber cartas de profetizar, las vas a poder aprovechar y te vas a construir un mazo si tienes esto, pues un poco aprovechándolo, ¿no? Hay un punto de profetizar, es cierto, es cierto, si ya lo hemos visto antes, no me acordaba, es cierto. Gracias, Dorcas, tenía sazón. La carta es muy buena, tanto en construido como en limitado. La advertencia del cuervo. A las negras, noticias negras. Por tres, primer episodio, creas una ficha de ave azul 1-1 con la habilidad de hablar y ganas dos vidas. Madre mía, digo madre mía porque esto ya huele a que los mazos azules blancos de control van a estar súper potentes. Mogollón de ganar vidas, o sea, olvidaos de intentar ganar con una monorred o una grul, porque el oponente va a estar ganando vidas, dos vidas todos los turnos. Nacimientos de Melendi, la advertencia del cuervo, Nico desafía al destino, venga, dame vidas, dame vidas con todo lo que juego, absorber, no sé qué. Bueno, segundo episodio. Siempre que una o más que tú las que controlas con la habilidad de volar hagan daño de combate a un jugador, este turno mira la mano de ese jugador y robas una carta. Vale, este segundo episodio es que tiene silencio con el primero, que has puesto un bicho 1-1 volador, que son difíciles de bloquear, claro, entonces como que van de la mano las dos primeras habilidades. Vale, no está mal, tampoco es la bomba, eh, tampoco es la bomba porque es posible que el 1-1 muera, pero el oponente tiene que gastar algo en matarlo. Así que, bueno, ventaja de cartas aquí, aquí ya he sacado una carta por el camino, ya sea porque te matan el ave volador, el ave voladora, y Matthew, a ver qué dice, oh, me invita a cenar en Five Guys, pues tengo un hambre ya. Muchas gracias, Matthew, ojalá fuese real esa carta y me dices aquí, abrís la puerta y me dejases ahí una hamburguesa del Five Guys. Lo que quiero decir es que a lo mejor esto tiene un poco más de sinergia en un mazo de voladoras, mazo de Azorius Flyers o algo por el estilo, eh. Digo, tercer episodio, puedes poner una carta de fuera del juego de la cual eres propietario en la parte superior del mazo, encima hace, hace, bueno, hace Tutor, vamos, hace Tutor, hace Vampiric, sin pagar las dos vidas. Carta de fuera del juego, es decir, del banquillo, esto es muy bueno esta carta, uff. Me quedan todas las palomitas, casi no he comido ninguna. Llevan aquí tres horas, es que voy comiendo muy despacio palomitas, como estoy charlando todo el rato, muy buena carta, la advertencia del cuervo, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Tanto he construido como en limitado, porque en limitado tienes acceso también al banquillo. Con esa carta. Así que la veo jugable, de hecho, en limitado igual. Pones un 1-1 vuela, que va a atacar casi seguro el siguiente turno. Vas a robar una carta, le vas a ver la mano al rival, que es muy importante, en limitado y en construido. El voto de las palomitas sin fondo. Llevas mucho directo, pregunta Parti Ibiza. Casi nueve horas. Pensé que iban a ser seis, y nos queda todavía bastante. Venga, siguiente carta. Sarulf, devorar reinos. Un lobo que devora reinos. Me recuerda a la historia interminable. El reino de... El reino de nunca jamás. No, el reino de... ¿Cómo se llamaba el reino de la historia interminable? The Neverending Story. ¿Cómo se llama el reino? ¿Fantasía? No, ¿cómo era el reino? ¿Fantasía? ¿Se llamaba el reino? Sí, me sonaba fantasía. Fantasía, me confirmáis en el chat, vale, perfecto. Pues, el reino de fantasía, en la historia interminable, lo devora un lobo. Bueno, lo devora la nada, ¿no? Pero la nada está, digamos, representada por un lobo. ¡Spoiler! Spoiler, ya me has chafado la película. Te siento, pido disculpas. Bueno, Sarulf, devora reinos. Por tres, es un 3-3. Creatura legendaria, lobo, rara. Y dice, siempre que un permanente que controla a un oponente vaya a un cementerio desde el juego, pones un contador más uno más uno sobre Sarulf, devora reinos. O sea, es decir, crece con cartas como pasaje de leyenda. El oponente sacrifica un pasaje de leyenda para buscar tierra. Y a este bicho se le pone un contador más uno más uno. O siempre que puedas destruir un permanente del rival y vaya al cementerio, lo mismo, contador más uno más uno. O sea, es una criatura que en principio puede crecer bastante, ¿vale? Por ejemplo, contra la Rakdos Sacrifice. Ya sé que en el estándar no está, pero en histórico. Gato horno, sí. Sacrifica muchas veces tú el gatito. Y ahora lo que ocurre con el Sarulf, devora reinos, que te va a devorar. Ah, mira, Joseja nos dice que este lobo es Fenris, el lobo que se come a Odín. ¿Tú crees? Es que este lobo es tan alto como un pino. ¿El lobo que se come a Odín es tan alto como un pino? Spoiler, 40 años después. O es un lobo normal el que se come a Odín. O Odín mide como un pino, 30 metros de alto, no sé. La casualidad es que hay un lobo que devora reinos en una película llamada La historia interminable. Así que por eso lo he dicho. Y la mitología nórdica no la conozco, pero muchas gracias por matizarlo. Ah, era gigante. En el Ragnarok se come la luna. Vale, vale. Cuidadito con Fenris, entonces. Mola mucho. Venga, va, seguimos. Al comienzo de tu mantenimiento, si Sarulf tiene uno o más contadores, más uno o más uno sobre él, puedes removerlos todos. Si lo haces, exilia cada otro permanente que no sea tierra, con coste de mana convertido, menor o igual a la cantidad de contadores removidos de esta manera. Sabéis que esta carta es mucho mejor de lo que parece. Esta carta es muy buena. Exilia cada otro permanente. O sea, a sí mismo no se exilia. Es fácil que tenga algún contador más uno o más uno. Es más, si este bicho se jugase en construido, yo creo que la gente buscaría formas de ponerle contadores más uno o más uno. Para poder abusar más de él. Y yo, mira, es que la primera, hay un mazo en el cual pienso y digo, si es que está creado por este mazo. La Ragnarok, Sacrifice de Histórico. Haces Sarulf y o te mata el Sarulf o adiós, Ragnarok, Sacrifice de Histórico. Porque se come los hornos, los gatos, los croxas, los Ragnarok, los arcanist. O sea, es decir, es una carta que es... Es que es buena esta carta. Es muy buena en Histórico. Generalmente ocurre esto y en... En los formatos antiguos, tipo Vintage, por ejemplo, se lleva por delante todos los Moxes, Black Lotus, Time Bowl... O sea, en cuanto tiene un contador o dos, Solrin, o sea, se come... Claro, todos los permanentes que no sean tierra. Los exilia. Madre mía, discusión ahí en el chat con lo de los lobos y no sé qué. Bueno, vosotros arreglaos vosotros con la mitología nórdica. Bueno, el caso es que... El caso es que la carta es buena, ¿vale? Es buena siempre que... O sea, si hay un mazo negro-verde... El problema es que el mazo negro-verde va a ser el de elfos y no... un lobo no encaja en ese mazo. Los mazos negros-verdes, si no son de elfos, son de toque mortal. El problema de este bicho es que no va a entrar en ningún mazo. No se va a jugar en estándar o no va a haber juego quizás de banquillo contra mazos de ese estilo que os digo. Mazos que sacrifiquen permanentes para que el bicho crezca y pueda exiliar cosas, ¿no? Y mafio recamada al primogénito y te pasa esto. Bueno, el caso es que la carta no me parece que sea mala, pero... Creo que no va a haber juego al final, ¿eh? Lo tiene complicado. El limitado es una bomba. El limitado por 3 es un 3-3, lo cual ya la hace jugable. Y en cuanto consigas que algún permanente del rival muera, el tema de poder exiliar a otros permanentes, aunque sea de costes bajos, sigue siendo útil. La carta no es mala. Por 3, un 3-3. Luego puede ser un 4-4, un 5-5 fácilmente. El limitado es muy buena, lógicamente. Y en construido tiene un potencial para banquillos muy bueno, e incluso de base para mazos adecuados. Pero al final, ya vais a ver, me va a dar mucha pena, porque la carta tiene un diseño muy bonito y es muy poderosa y tal. Pero al final se va a quedar sin mazo en este estándar, al menos, tal y como está la cosa. Abzan Control, Abzan Lobos. Si tenemos en estándar, tenemos el Garruk de coste 6, y hay cartas blancas-verdes que ponen contadores más 1-1 que hemos visto. O sea, realmente, no va a ser por falta de sinergias esta carta que no se juegue. Yo creo que va a ser que no va a encontrar el mazo al final. Desgraciadamente. La carta es chula, es buena, pero creo que se va a quedar fuera. En histórico yo creo que de banquillo, algún mazo de Holgar y Agro o tal. Hay Holgar y Agro en histórico y se está jugando. Podría haberla de base, incluso de base, digo. Enfrentamiento de los escaldos. Por 4, una saga que, primer episodio, exilias 4 cartas, las 4 primeras cartas de tu mazo, y hasta el próximo turno, hasta el final de tu próximo turno, las puedes jugar. Bien. O sea, es decir, es como decir, dentro de las 4 cartas del top del mazo, entre este turno y el siguiente puedes jugar una de ellas. No puedes jugar todas, realmente, si tienes mana suficiente, ¿no? O sea, no está mal. El primer episodio no está mal. Segundo y tercer episodios. Pues siempre que lances un hechizo este turno, claro, la idea es que si has exiliado 4 cartas extras, pues puedas jugar varios hechizos este turno. Pues pon un contador más 1 más 1 sobre la criatura objetivo que controlas. Esta carta es muy buena para el mazo de jugar 2 hechizos por turno o para mazos de hechizos, mazos de jugar muchos hechizos. Esta carta tiene mucho potencial, ¿vale? O sea, tiene potencial de ser buena. Yo diría que esta carta es muy buena. Es bastante buena. No sé exactamente en qué tipo de mazo podría llegar a encajar, pero a ver, es una ventaja de cartas evidente. El problema es que rojo-blanco son justo los dos colores que más dificultad van a tener para generar mana extra para poder aprovechar y lanzar esos 4 hechizos, ¿no? Dice, puedes jugar esas cartas, ¿vale? O sea, es decir, como dice, puedes jugar, puedes jugar tierra o lanzar hechizo, ¿de acuerdo? Pero las dos habilidades siguientes, boros enanos con runas, dice Nailaiki. Podría ser. Pone contadores más 1 sobre el objetivo que controlas. Boros agresiva que se queda sin mano. Sí, es que es eso, un poco. El cuarto turno te has vaciado la mano y jugas esto y sacas una ventaja el siguiente turno y nos contadores más 1 más 1. Pero no la veo en ese tipo de mazo. La veo en un mazo, tal vez el problema es que... Es que es para un mazo de criaturas, porque si no, no aprovechas el segundo y tercer contador, lo del más 1 más 1. Ese es el problema. Bueno, ya veremos. En construido es una carta que parece buena y que va a haber algo de juego, va a haber. No sé en qué tipo de mazo al final, no sé cómo se va a aprovechar, pero es evidente que esta carta es aprovechable en construido. O, lógicamente, en un mazo boros agresivo, encaja, y tendrá que haber algo de juego. Y ya veremos si se puede abusar de ella o no. Vale, Discontroller, yo aguanto. ¿Te llegó la carta? ¿Te llegó el sobre? Bueno, y el limitado, obviamente... El limitado es donde es muy buena también. O sea, el limitado es ventaja, es contadores más 1 más 1... Justo, Miguel Sank. Es justo lo que estaba pensando. Es parecida al Escape to the Wilds. Al huir a los salvajes. ¿Huir a los salvajes se llamaba? Huir a los salvajes y los llamaban en español. La carta que está prohibida en estándar. A mí me recuerda esa carta también. Yo estaba pensando justo en eso. Me recuerda un poquito a esa carta que está prohibida en estándar. O sea, es menos aprovechable porque en el verde es más fácil generar mucho maná. La carta huir a las tierras salvajes, gracias. El huir a las tierras salvajes además te permitía jugar una tierra adicional. Entonces era más fácil aprovecharla. Y dan 5 cartas en lugar de 4. Pero no tenía lo de los contadores más 1 más 1. Así que no está nada mal. Samurai pregunta. ¿Cómo que está prohibida? ¿Cuál? Sí, el huir a las tierras salvajes está prohibido en estándar. O sea, fíjate si la carta tiene que ser buena para que esté prohibida. Fue una prohibición preventiva esa carta. Pues un poco como el gato, ¿no? Es un poco increíble porque nunca llegó a estar rota. Nunca llegó a dominar. Igual que el gato. O sea, son cartas que dijeron que eran ban preventivo. Porque si se quedaban en estándar esas cartas como el gato y el... Lo varían todo. Dijeron que eran demasiado poderosas para dejarlas en estándar después de la prohibición de Uro y todas esas movidas. Siguiente carta. Esvela. Moldeadora de hielo. Criatura legendaria. Nevada, guerrero y troll. Por 3 es un 2-4. Puedes pagar 3 y girarla para crear una ficha de artefacto nevado en clora llamada Manalito. Estaba yo leyendo Manolito. Un Manolito de hielo con agrega mana de cualquier color. Lo veo muy lento para esto ya. O sea, muy lento para estándar, ¿eh? O sea, en construido esta carta es demasiado lenta. No se va a jugar en construido. Y luego ya por 8 y girándola miras 4 cartas del top y puedes lanzar un hechizo de ellas gratis. Y el resto en el fondo del mazo. La carta es demasiado lenta para construirlo. No es buena, ¿vale? Por 3-1-2-4 con esas dos habilidades que no tienen casi ningún tipo de impacto. Digo casi. Para el limitado. Para el limitado la veo... Bueno, por 3-1-2-4. Solamente por eso ya merece la pena. Y si la partida se alarga, gana. O sea, lógicamente lo típico, ¿no? Esta es una de esas cartas que en limitado es una carta de relleno. Y cuando las partidas se alargan, ganan las partidas, ¿no? Así que está bien llevarla en tu mazo. No estorba por 3-1-2-4. En tu mazo rojo-verde, pues encajaría perfectamente y la puedes llevar. El limitado es una carta jugable. Y en construido creo que es demasiado lenta, demasiado costosa. Y no es jugable en construido. Las tres estaciones. Saga, verde azul, simic. Primer episodio, mueles tres cartas. Segundo episodio, regresas dos permanentes nevados del cementerio a la mano. Ya vemos que el verde azul y el nevado sí se llevan bastante bien, ¿verdad? Y luego, tercer episodio, dice. Elige tres cartas en cada cementerio y sus propietarios barajan esas cartas en sus bibliotecas. No la veo muy buena, ¿eh? O sea, no veo mucho partido aquí a esto. Sí, el segundo episodio te puede dar dos cartas. Te puede, digo, porque a lo mejor también fallas y te dan ido al cementerio tres cartas que no son permanentes. Y no regresas permanentes, ¿eh? O nevados también. Tienen que ser nevados, ¿no? Así que es pochilla esta carta, sí. Pochilla es la palabra. Esta carta no es muy buena en construido. Y es que además el verde azul no es precisamente la combinación de colores que más pueda usar del cementerio, ¿no? No acaba de hacer nada, ¿no? La veo mala en construido y también en limitado, ¿eh? No voy a decir que sea de las peros cartas de la colección. Pero podría decirlo. Al nivel del crack en ese azul. Bastante flujo a la carta. El robo del dios embaucador. Por cuatro. Saga. Primer episodio. Puedes intercambiar el control de dos criaturas objetivo. Vale. Una habilidad un poco meh. Un poco mediocre porque te puede desfavorecer perfectamente. O que no haya ni dos criaturas objetivo en mesa una de cada jugador, ¿no? Segundo episodio. Puedes intercambiar el control de dos permanentes que no sean criaturas no básicos. O sea, que no sean tierras básicas, básicamente, aunque no lo han querido decir así. Objetivo que compartan un tipo de carta. O sea, puedo intercambiar dos artefactos, dos tierras que no sean básicas, dos encantamientos. Otra segunda habilidad que tampoco le veo siempre utilidad, ¿no? Y luego, tercero y último episodio. El jugador objetivo pierde tres vidas y tú ganas tres vidas. ¡Guau! Esta es bastante mala, ¿no? Esta comba con la otra. ¿Con esta? ¿O con qué otra? La carta es mala, ¿vale? La carta es mala. ¿Que tiene algún combo con alguna otra carta? Pues puede ser. Ahora mismo no lo veo. No sé cuál es el combo de esta carta. Que se puede cambiar a ella misma. Si sale bien, puedo hacer muchas cosas. Yo así, a simple vista, no veo las cosas que puedo hacer, sinceramente. El limitado es muy buena. Lógicamente, el limitado es muy buena porque el limitado tú tienes siempre un bicho 1-1 o un bicho 2-2 que no hace nada. Y el rival puede tener un bicho 6-6 que arrolla, que gana la partida y ya lo estás intercambiando. Ahí ya salió ganando, ¿no? El limitado, en este limitado va a haber muchos equipos, va a haber muchos artefactos, encantamientos también. Y puedes hacer la truca también ahí con esos permanentes o con tierras no básicas incluso, ¿no? Y luego, bueno, al final un drenar vida de tres que es casi irrelevante, ¿no? Supongo. Sí, el limitado es buena. Bueno, limitado los hechizos del switchero. Hace poco había un M20 o M19, había un conjuro por 5 switchero, no me acuerdo cómo se llama en español, que intercambiaba las dos criaturas y ese hechizo se jugaba y era por 5. Un conjuro que hacía eso y ya está. Azul. Esta carta la veo bastante floja en construido, mala en construido, sinceramente. A lo mejor, nada, es que ni nada. Mala en construido, punto. Y el limitado sí, el limitado es bastante jugable. Vega. Vigilante. Por 3 es un 2-2 que vuela. Azul blanco para Azurius Flyers, que trae legendaria, espíritu ave, es espíritu además. Y siempre que lances un hechizo desde cualquier parte que no sea tu mano, robas carta. Sí, pececillo, aquí sigo. Siempre que lances un hechizo de cualquier parte que no sea de tu mano, robas una carta. El problema es que por 3 es un 2-2 que vuela, ¿vale? La habilidad es aprovechable, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el mazo de aventuras. En el mazo de aventuras jugamos el posadero de extremo duro que te da cartas cuando lanzas una criatura que tenga la habilidad de aventura. Muchas veces cuando lanzas esa criatura es desde el exilio, ¿no? Desde la parte de aventuras. Entonces es un poco como eso, pero claro, cuesta 3 en lugar de 1. Es malilla, efectivamente, es a lo que iba. Inescrutable de regrez, es a lo que iba. El posadero de extremo duro es bueno porque cuesta 1, ¿vale? Y al jugarlo de primer turno, luego de segundo turno, luego a partir de ahí ya puedes empezar a jugar criaturas con aventuras y robar cartas extras y aprovecharlo. Con aventuras o con profetizar. Claro, pero es que a cambio de robar esas cartas extras de aventuras o esas cartas extras de profetizar, has tenido que gastar el turno 3 o 3 de mana en el tercer turno para jugar un bicho que es un 2-2-vuela y para construirlo es bastante flojo. En limitado, esta carta es muy buena en limitado. Es infrecuente, la vamos a ver en limitado bastante porque en limitado sí que va a haber mucha gente que va a montar sus mazos de profecía, de profetizar y fortel en inglés. Y ahí sí que vas a robar cartas extras y un par de cartas extras en limitado marcan mucha, mucha diferencia. Entonces sí, en limitado la carta es muy buena. En construido la veo malilla, malilla. Despertar a los troles. Última carta multicolor de la colección. Por 6, pues 6 es mucho para una saga, ¿eh? En el sexto turno, o por 6 de mana, que bueno, el mazo con verde puede ser cuarto turno. Destruyes una tierra al objetivo. Se viene mazo per a tierras. Segundo episodio. Pone en el campo de batalla bajo tu control la carta de tierra al objetivo de un cementerio, ¿vale? O sea, buscas una tierra de cualquier cementerio y la pones en tu mano. O sea, en tu juego, perdón, en juego. Directa, enderezada. Directamente. Vale, supongo que si tengo ya 6 de mana, supongo que las tierras ya no son un problema. Pero bueno, te lo hace, te da un poquito de ventaja en ese sentido. Y tercer episodio. Eliges un oponente y si controlan menos tierras que tú, lo cual es probable también después de lo primero que hemos hecho. Niallakey. Esta es la saga con sinergias con mi carta. Claro, claro, mi carta de cuarto turno en un mazo verde puede ser tercer turno, romper una tierra. Y en un mazo verde esto puede ser cuarto turno. También con cobra del loto o cosas del estilo, ¿no? Bueno, eliges un oponente objetivo si controla menos tierras que tú, que va a ser lo que va a ocurrir con esta saga en juego. Creas una cantidad de fichas de criaturas guerrero troll verdes 4-4 con la habilidad de arrollar igual a la diferencia. ¡Wow! Sí, 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 esta carta es buena. Esta carta es muy buena. En un mazo de aceleración de mana, efectivamente, lo que estáis diciendo. Un mazo de aceleración de mana, cobras del loto, cultivar, hechizos que generan tierras, que buscas tierras, que las pones en juego, lo que sea, ¿vale? Cualquier hechizo de buscar tierra y ponerla en juego. Con mi carta, la que destruye tierras, destruir un par de tierras del rival, jugar a despertar a los troles y poner en la mesa 4-5-4-4. Lo acompañas esto con unas iras de la tormenta para matar las criaturas del rival o algún removal o lo que sea para poder matar las criaturas del rival. Y tienes un mazo de control peta tierras cuyo problema son los counters. Pongas contra un mazo de ribones y se va a reír de ti en tu cara, ¿vale? Ese es el problema de este mazo. Pero a priori, contra otros mazos va a ir muy bien. Está chula esta carta para un mazo peta tierras. ¿Sabéis qué satisfacción puede ser petar las tierras de una expert de control, de esas de Jorion, de unas asquerosas? Y le vas rompiendo los permanentes, las tierras, y al final le pones ahí 5-4-4. Está chula esta carta, está chula. Verá juego. Yo creo que se va a intentar. O sea, yo creo que el mazo Gruul peta tierras ya empieza a cobrar un poquito de forma. Y es posible que se juegue esta carta. Ahora, ya veremos, porque tampoco es una estrategia muy buena. Gruul ponza con firme peta tierras. No estoy seguro, ¿eh? Pero potencial hay para una ponza roja-verde, una ponza Gruul. Y ojalá la haya. Hace falta un mazo Gruul que sea de control. Es que siempre el control va al azul, al negro, al blanco, quizás, al esper y tal. Llevamos muchos años en los cuales se echa de menos un mazo que sea rojo-verde, pero que sea de control. Ya veremos si esto se juega, pero tiene buena pinta. Bueno, pues aquí acabamos las cartas multicolor de Caldein y vamos a...